Voy a meter esta bar ahí ya Voy a meter esta mierda, a ver el DLC este A ver que tal está, estoy perdido que está bueno Juega sombras de robot desde el principio No sé ni de qué putas va el DLC Digamos Voy a jugar con el luz apagada porque se supone que es de terror Cumpliste la historia, ¿quieres continuar? Sí, la historia ya me la pasé De volumen yo creo que está abajo Uy Uy mira, qué raro se ve eso Espera Bueno, le voy a dar ahí Y ahorita vengo en una cinemática a ver Hey K, sorry que estoy tarde No, 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 estoy disfrutando el día Dije que tenías algo importante para decirme Espero que no sea sobre Chris Quisiera ir a su operación Porque ya le dije que no está sucediendo Ver a ver cómo te pones y el resto de su equipo de hundbol Oh, gracias No es sobre eso Es sobre ti ¿Mir? Si me preocupo de ti ¿Cómo son? ¿Cómo son las cosas en la escuela? Bueno, Rodman, resulta súper parecido Tipo súper familiar, no sé ¿Haselina? ¿Me tratan de mí como un freak? ¡Hey! ¡Uh-uh! Mirá en mí No eres un freak I am You know I am That's why I keep my distance from everybody at school Because I knew what I really was So You don't have any friends That you can talk to Talk to? About what? How I'm hardly even human How I'm some kind of horrendous monster But Hey, it's okay I hardly ever murder my friends If there were a way to Get rid of your powers No me acuerdo de la historia del ocho, madre ¿Cuáles poderes? Tipo, lo último que yo sabía era que la chamaca estaba muerta No me acordaba Hola, aquí el Dobris Miranda And the mutamycete How she researched it obsessively And performed experiments on human subjects Like me Exactly What you don't know Is that we recently found some of her research Apparently she discovered a purifying crystal That can remove the mutamycete from its host Purifying crystal? If we can get our hands on one of these We might be able to weaken or remove your powers entirely Are you kidding me? No No, but her notes are incomplete However I think I have an idea Where we can find the rest of her research Then let's do it Let's find it Where is it? Uh In there What? That's a fragment of the megamycete It absorbs and stores memories from people Who pass away in close proximity Including Miranda And everything she knows If you enter its consciousness You might be able to solve the mystery Of the purifying crystal Wait, what do you mean enter its consciousness? Vamos a matarse. Ok, entonces, tu, tu conexión profunda, te permitirá explorar la información dentro de ti. Eso suena locura. Suena locura. Sí, 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 Rose, pero no peligroso. ¿Verdad? Pienso de eso como, como, caminando a través de los recuerdos de alguien. ¿Verdad crees que esto puede funcionar? Creo que es valioso probar. ¿Qué tienes que perder? No puedo comer, hijo de puta. Malparido, concha, se me ha de frío de mierda. Madre, qué hichoso que hace frío ahí, güey. No, no, no. Aquí no para el calor, güey. Es una mierda, güey. Mamado, estoy ya en este hijo de puta clima de picha. Igual ahora estuviera haciendo frío, güey. ¿Qué diablos? No, 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 no. ¿Va a ver la conciencia de su tata? Bueno, ahora sí. ¿O qué hace yo? Es como que ella ve cosas que no están ahí. No me acuerdo como puta semenó el ocho, madre. Qué cagada. Oye, no, no. Qué cagada, es genial. Vamos, que os lo ponen. ¿Qué os trae, algo? Es un hombre, un hombre, un hombre. No, nadie me gusta oír un hombre. Qué cagada, no... Por qué, qué, qué así. Es un hombre, un hombre, un hombre. Lo malo. Por qué. Es un hombre. Por qué. Por qué. ¿Key? ¿Key? ¿Dónde estás? ¡Key! Es que a cuánto están de temperatura. Voy a... un momento. Voy a bajarle esto un toque suave. Se va a escuchar mierda. Por un segundo. Un momento. Ya. Ok. A ver. Un momento. Eso no es activarlo más nunca en estos juegos. No tiene modo gráfico. Ay, yo quiero quitarle esto, mae. Solo es del menú principal. Espere, espere. Yo quiero quitarle esa mierda, mae. Que va como el orto, mae. Tipo, iba súper mal de FPS ahí. A ver. Jugabilidad. No. Pantalla. Trazador de rayos, no. Diez grados. Qué dichoso, mae. Ya, ahora sí se ve diferente. Se supone que iba corriendo, mae. No jodas. Es el DLC, Fabs. Es correcto, mae. Que Seifer me dijo que estaba bueno, mae. Yo ni siquiera sabía que había DLCs. Ahora, tipo, yo me acordaba que habían metido el modo tercera persona. Pero nada más. No sabía que había DLC. Qué dichoso, mae. Ojalá una mínima de 8 grados aquí. ¿Cuándo no cae con mi hermano y me mató? ¿Qué? Mae, alguno se acuerda... Fabs, ¿usted se acuerda cómo terminó la historia del 8? Yo no me acuerdo de ni picha, mae. Sí, mae, me hace un resumen ahí rápido. Ethan La Palma. Ok. ¿Y la chamaca? Porque la chamaca era un lego. Y salva a la hija. Ok. Ok, ok. Está bien, todo bien, entonces. Yo me acordaba que la chamaca literalmente era un lego. Y ya está. Y este DLC, entiendo que va después de eso, entonces, ¿no? Años después, parece. Porque la chamaca ya está mayor. Me levanté con la garganta en la mierda, mae. Pa' que espaviles eso. Qué oscuro que es este puto juego, mae. Ni tantos años en realidad. ¿Cuántos años se supone que es? Vuelta al mundo. Elástica en el aire. Esa mierda decía cuando yo con cuestas la pasaba a playa. Y pa' que aprenda usted a jugar. Si no me doy prisa, será la siguiente. Necesito el cristal. La madre crece más rápido, pero no me haga mucho caso. Si no, hay, tipo, parte de lo que habían dicho es que a la madre como que le hacían bullying. Una mierda así rara, digamos. Que la ven como una bicha rara, digamos. No sé si es que la madre es demasiado... Se ve como demasiado adulta para el grabante que estaba o algo así. Por eso le hacen bullying. Bueno, no tengo ni puta ya, la verdad. Porque tampoco es como que dijeron mucho. Hola History. No, no han dicho la edad, madre. De momento no, no han dicho nada. Tipo nada más dijeron como que a la madre la jode en el colegio. No sé. Y ahora estoy como analizando un cristal. Madre, eso sí se me hace un despiche jugarlo con control, pero bueno. Todo sea por no pagar cuatro rojos, madre. Para jugarlo en PC. Cabe una puta. David, cochino de diondo, madre. Déjame salir. ¿Será la...? No, la del 7. ¿Qué había pasado con la del 7? Madre, no me acuerdo de esto. ¿Hay alguien ahí? ¡Dangeroso aquí! ¿Qué es? ¿Por qué? Nada más, la voz no se parece. La mamá, ¿es verdad? ¿Puede ser la mamá? ¿La mamá cómo se llamaba? ¿Era mía que se llamaba? Me suena a la que fusilan al inicio del 8. Sí, ok. Sí. Sí. Sí, ¿qué? Madre, siempre estuvo muerta. Madre, en el 8 sí. Al puro principio del 8, el Crill de Raider a la casa, a Ethan y la fusilan. Literalmente. La luz finalmente disfrazada de la madre. ¿Qué? ¿O cómo? ¡Ah, suave! Es verdad, porque por eso la mataron, puta. Nunca lo había pensado. Madre, pues, por poder puede ser. Puede que mía nunca estuviera, digamos, dentro de la historia. Puta. ¿Qué dice ahí? Pero mucho no voy a entender qué verga dice. ¿Por qué cree que todos los espejos estaban tapados del chante? No se vean. ¿Qué tiene que ver con que los espejos están tapados? Rose... Ese es mi nombre. Si se escucha como chamaca, madre, ¿cuántos años tienes este hijo de puta? Mi arte se basa simplemente en decorar los cadáveres de las conejitas. La putrefacción no es un problema. Nota, con un poco de maquillaje parecen más vivas que nunca. Ah, que era un vampiro la malparida mía. Qué es, piche, madre. Me tendría que rejugar el 7 y el 8 para entenderla ahora. Aunque el 7 me da pereza, madre. ¿No está más perdido usted o David Barplayo? Yo creo que David, probablemente. Pero es que no me acuerdo. Styper, déjame un resumen del 8. Porque esta mierda tiene un resumen del 7, pero no del 8. Y yo no me acuerdo de nada, madre. Tipo, por algo matan a mí al inicio de este... Sí, a mí al inicio del 8, pero no me acuerdo. Me lo tuve que haber pasado antes, la verdad. Pero ya que ya estamos en el DLC. ¿Por qué era la villana del 8? No recuerdo el nombre. Hombre. La villana del 8. Del 8. Porque eso suena como a 1.40p, weón. Qué putas. ¿La Dimitrescu? No, no creo. Otra tiene que ser, ¿no? ¿Ethan estuvo siempre muerto? Ah, era Ethan desde el principio del 7. Muere al final salvando a Rose. Y la mía que sale al principio era madre Miranda. Y al final Chris rescata a la verdadera mía. Qué espiche, man. Ethan estuvo muerto desde el principio del 7. ¿Y uno con quién puta juega? ¿Y cuál es la mía del 7? Ah, es un zombie. Sí, desde que le cortan la mano, me imagino. O no, desde la mano. Desde antes de eso, entiendo, ¿no? Cuando le dan... Bueno, no. Lo de la mano pasa antes o después de que le dan comida en el 7. Pero por ahí, digamos, me imagino. No era como los Bakers. Ok. Ok, ok, ok. Ok, me lo... Madre, me tuve que haber jugado mínimo el 8 antes de jugar el TLC. Pero ya que... Después me lo paso el 8. Vale, picha. El 7 está bueno, pero el 7 me lo he pasado como 3 veces en directo, güey. Tipo... No entiende. Eso más que... No, a mí no. A mí el remake del 4 me encantó. Me pareció mejor que el 7, la verdad. También es que el 7 lo tengo muy quemado. ¡ Hagá! ¡What the...! No... ¡Hegá riot! Gracias. ¡Ay, gracias! Deciré... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién eres? Soy Rose ¿Qué pasa aquí? Deberíamos seguir. Pero... ...todo peligroso aquí. ¿Sí? Cuando uno tiene uno versus uno comida al principio, que después de la pelea sale Jack y noquea a Ethan... ...y después de eso salen sentados comiendo en la mesa. Ajá. Sí, sí, sí. Sí me acuerdo de eso. Sí, sí, sí. En el 7, obvio. Fue putado muy rápido, man. Esta caripicha no corre. Es normal que se vea tan estúpidamente oscuro, man. ¿Verdad? En ese noqueo lo mató. Ok. Y luego supongo que el virus este de Evelyn o lo que sea... ¿Evelyn era el nombre de la chamaca? Supongo que por eso el madre sobrevive, ¿no? Salió lo más despichado de esa persona. No puede, madre. Ocupa ayuda. Bueno. No puede, madre. Es pichar los recién no, madre. No puede. Y por eso Rose tiene poderes, porque Ethan era un infectado. Ok. Y la mía que estaba en la casa con Ethan era madre Miranda, dijo. ¿Y dónde putas tenían a la mía real? Y esa hijueputa, ¿dónde quedó? O sea, la que está con los bakers era la mía real. ¿Entonces era Sorraxplía de la casa de Ethan? Ethan culió siendo un zombi, es correcto madre. Horazoc. ¿Qué es piche, man? Mi más honesta reacción. ¿Madre Miranda la tenía sequestrada al final? Ah, ok, ok. Y mía no es infectada, entonces. Solamente Ethan no era. Bueno, sí, ahora Rose, digamos. Ahí hay otra Rose. Ya. Qué puta no es? ¿Dijeron el año del que pasaba el juego de pura vara? Oh, no me acuerdo Ethan en el 7 le dio la cura Ah, es cierto, pero esa era una elección Es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Que uno se lo podía dar a esa madre O a la otra, no me acuerdo el nombre de la otra madre Que era como hija, o no, ahora sí Esta madre nació en 2020 No, pero creo que no han dicho el año del juego Tipo en el DLC Creo que no lo han dicho Día de la Virgen Algo raro, tuvo que entrar después de Colear con un zombie No, porque Rose, sabe Rose es bebé de Madre Miranda, ¿no? O no, o ahí estoy Mamando Porque si Madre Miranda era la que estaba en la choza Entiendo que esta ni siquiera es la Hija de mía, o sí O ya estoy mamando Completamente Tipo si nos basamos Básicamente en lo que Es lo que pasa Ni siquiera es hija de mía Esta hijueputa Por poder Digamos, vea Esto se puede despichar Después Necesito esa palanca Ah, que hijueputa Me está confundiendo Hasta a mí Yo también estoy confundido ¿Qué quiere que haga? La puerta esta Que estaba por aquí Madre Miranda Quería a Rose Porque quería reemplazar A la que ella perdió Ah, ok Ok, no me acuerdo A quién perdió Porque no me acuerdo Del 8 Pero, ajá También es que el Resident 8 Yo jugué como Yo jugué como La primera mitad del juego Lo dejé como por 8 meses Y luego jugué la mitad final Digamos Uno podía elegir David Barr Dios, madre Mira, mira Pero no enfoca Vean Vean Qué putado Uy, mira Fotógrafo Un trofeo Vámonos Puta Susto Estábamos atrás Qué putas Con toda la cara quemada May, qué mierda Se pone que es este lugar Tipo Tipo Es en el cristal ese Ese no es el mismo cristal Que salía en Resident 4 ¿Verdad? Nada que ver Son dos barras Completamente aparte En Resident 4 Era un ámbar Creo Una pinche así No me acuerdo Tipo Tipo Estos no están conectados Con eso Es verdad Con los remakes O sí Ah, la mierda Está rota la hija de puta esta May, qué putas Qué putas Qué mal Es idiota Quererse quitar poderes Ah, tipo Qué puta Ah, vea Todos los que estaban ahí dentro Se convirtieron May, de volumen Está bien O está muy alto Porque yo me estoy quedando sordo Digamos Cómo ataco ¿Por qué está tan oscuro? May, así es el juego Y yo porque tengo las luces apagadas Que se supone que es de terror Está bien Ah, de esta parte me acuerdo Eso era un puzzle Eso era un puzzle, ¿no? En el 8 Es que así es el juego, man No puedo No sé Tipo Así es como está por defecto Yo prefiero no tocar el brillo Nunca No, el juego Por eso Así es el juego Digamos Aquí es la zona Donde la mae Como que se agachaba ¿Verdad? Pues para mí Tipo Pero sé Lo que me acuerdo ¿Verdad? De todo el juego Y ese es el detalle Pero bueno Puta mierda Me suena un pichazo No sé por qué Me suena que el hijo de puta Abidbar puso el Cuando me lo estaba pasando ¿Saben el himo de este? Que es como el force Enjalándosela No sé por qué Me suena eso Ese mismo Sí me suena En la mansión Dijo que veía Los recuerdos de la gente Que murió cerca del cristal Era, ¿no? Una piche así ¿Qué? ¿Qué estás? Ok Ahí están ¿Qué estaban esas cosas? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿A dónde estoy? Buena No, 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 no 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 No, no No, no No, no 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 ¿Quién eres? ¿Mi anjo guardián? ¿Tienes un nombre? Si eres un anjo, entonces... ¿Gabriel? ¿Michael? ¿Qué ahora? Si me hubiera tenido que jugar el ocho al menos, pero yo no me acuerdo de ni piche. ¿Qué he hecho verga, man? Medicamento. El 3 sí que es una mierda, todo esto, man. Como para aprovechar, para tirarle mierda. Mierdón de juego, el Resident 3 Remake. El hijo de puta, el comerciante, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás viviendo ahora, ¿verdad? ¿Tienes deberías poner ese esfuerzo en correr? Lo haría hacer que la carrera era mucho más divertida. ¡Dame ir! ¡Dame ir! ¡Te parecosa de este escrojero, que a mí me miraiteria con fuerza! No! ¡No! ¡No! Qué estupido, man. Qué verga, man. Muy corto, ¿no? Madre, más allá de muy corto, es una mierda de juego el 3. Honestamente se lo digo, es una porquería, man. Madre, quítese. No, man, no es igual el Resident 2, pausa y todo, playo, es una absoluta basura. Nemesis está hecho de la mierda, man, es que, ay, man, es que es una mierda, man, tipo, me acuerdo cuando me lo pasé y hice, man, es una porquería de juego, el Resident 2 se deja jugar, es bueno, man, en el 3 no, man, el 3 hasta los bosses están mal hechos, man, pero horriblemente mal hechas. Se jugó el Cove Verónica, mi hermano quiere jugarle, le dije que es una mierda, pero no deben escuchar razones, el que debería escuchar razones es usted, hijueputa, el Cove Verónica, hasta donde yo sé, es uno de los buenos, Resident. Usted es el que debería escuchar razones, hijueputa, de un verga, se lo voy a hacer escuchar. Me acaba de ver un resumen del 7, ah, pues perfecto. Puta, ¿para dónde voy? ¿Para dónde agarro? Ahí no puedo entrar, o sea, ¿me muero? Sí, me muero, ah, sí, sí, ok, quería probar. A mí me gusta el 3, es que usted es un mamapicha, básicamente. ¿Tipo a usted le gusta Valorant? Nada más para que se haga una idea, man. Empezamos bien, playos, estoy probándome, déjeme. ¿Por aquí puedo ir? No. Necesitas un arma. El único que no me gustó fue el 8. Yo es que el 8 no me acuerdo, man. La verdad, tendría que rejugarlo. Porque nada más tiene manos de señora, güey. Ya veo por qué le hacen bullying, digamos. Ah, la mierda, te va a apuntar con control, man. Man, pero no le hago ni picha. Ni tan mal, creo. ¿Y cómo recargo? Ok. Ese aim de señor con chamacos que juega cuando sale a bretear. Playa, huevón. Cállese mejor, hijo de puta. Que no sé cuánto tengo de jugar algo así que me toca apuntar. Es sin jugar algo así que es lo que me toca apuntar con el control. Las discípulas anegran sus máscaras de bronce, plata y oro. Cuando las tengan, la luz será liberada. Ok, ocupo encontrar como medallones, ¿no? Supongo, una hora sí. Algo así por el estilo. Sí. ¿Qué dice? Máscaras. Ok. Ok, ok. Me da llones, güey. Luego de leer justo que ocupo buscar máscaras. Ok. Tres máscaras son. Uy, vea, pon una escopeta. Además, aquello, ¿qué? ¿Qué decía? Además, aquello que ve la verdad a través de tres ojos. La escopeta. Eso supongo, ¿no? O no sé si es una pista para encontrar la mierda de eso. Ocupo un cortacadena, ¿sabes lo que quise? Jue puta madre, ¿me metí por el lugar que ocupo todo o qué? Ah, aquí había una pelea, ¿no? Me suena que aquí había una pelea contra una de las hijas de la Dimitrescu. Eso de mierda. Cortacadenas, ahí está. Vale, quítate. Déjeme pasar. Mujerón. Ay, madre, para ahí es donde se ven los traumas, playa. Pero, hijo de puta, porque, madre, ya había pasado y me devolvió. Ah, no, ya. ¿Vieron esa mierda? Ven aquí, a ver. Te ayudaron. Ok, bala de pistola. Se me recuerda a un mapa de zombie, no, ni me acuerdo el nombre. ¿Estas balas les puedo disparar? No. ¿Qué mierda son estas balas? Lompe, no, ¿qué? Lompe, no, ¿qué? ¿Core? ¿Sabes esa... Lompe, lompe? ¿Cómo se debe romperlo? ¿Mos poderes? Líteramente vine aquí para que se deshidrán. Lompe, lompe, lompe. Lompe, ¿pero cómo? ¿Qué me supongo a hacer? ¿Qué es eso? Michael es un personaje del Re-108 base, que yo no me acuerdo. Es un random. Una llave. Yo tampoco recuerdo ningún Michael. Y... Pintura más rara, ¿no? Fluido químico, eso es para las balas, ¿no? He encontrado estas combinaciones, hierba y fluido químico y pólvora y fluido químico, ¿ok? Me quedo en una habitación al otro lado, para que no se me olvide, man. Ay, qué hijo de puta, ya van saliendo, man. Yo voy a hacer lo que pueda por no gastar balas, man. Que en estos juegos, estos bichos son unos hijos de putas, ¿cómo se llama? Son unas esponjas, lo que se llama. No me devolví, ¿verdad? Ah, eso es como un spawner, esta mierda, una picha así. De esa porquería. Hay una caja, seguro hay un arma, man. No me da, nada. No me da. No me da. No hay un arma. No hay un arma. No hay un arma. No hay un arma. No hay otro, ¿no? No hay otro. Nada pasó. Qué descarados con las barbas amarillas, ¿sabes? Como para que nadie se pierda. Una pintura, eso. Eso no lo puedo romper. La linterna se prende sola, creo. No hay una forma de darse vuelta rápido. ¿Vieron qué hijo de puta? No me pude comprar casi que... ¿Se acuerdan otra vez que estábamos viendo Juegos de Terror? No me pude comprar ningún hijo de puta porque hoy se me cobró el malpario Gamepad. Ah, esto es el... Ok. Es que hay variante RW. Y así, ¿qué debería hacer con esta cosa? ¿Focus? Yo me compré 3D. Mándeme una clave. Ok. Diría que es tonto, pero me ha pasado mucho de perderme en medio nivel. Así que no tengo quejas con la pintura amarilla. No, sí, obvio. Tipo, si estás es porque hay gente que lo ocupa. Yo conozco a un amigo que los tiene. Madre, pero la vara de Steam ya de la familia está llena. He averiguado cómo desestabilizar parte de la red de la mutomicosa, introduciendo una fuerza disruptiva que bloquea los autoinductores que usan para comunicarse. Por ejemplo, los núcleos acorralados de hongo, conocidos como esclerocios, empiezan a romperse a nivel celular y a desintegrarse al ser interrumpidos. El esclerocio se forma cuando la mutomicosa se desarrolla en otras ubicaciones, siendo como anclaje. Normalmente está asociado con un parche de vacío líquido a través del cual el hongo se expandió. Cuando los autoinductores del esclerocio son interrumpidos, esto empieza a romperse. Cualquier vacío líquido conectado al esclerocio se desintegrará. Parece ser que desestabilizar el esclerocio se envía una señal indicando que dicha posición ya no es apta para la mutomicosa, lo que provoca una retirada a gran escala. O sea, que es el inútil ese que solo tiene de irte de ahí. Vete, se fue a los 76 de tirarle bombas a Phil Spencer. Madre, qué pecado, le estaban bombardeando la base. Al puta Phil Spencer con toda la mierda esta que está pasando. Merecido, en verdad. Está muy bueno al Chile. Sí, ese lo tiene, pero... Madre, es que puta. Pero fiable, sí. Fabs. Espere, voy a aprovechar para guardar aquí ya que estoy. No tiene servo, no le voy bien. Playa, le bombardearon la base. Idiota, eso es lo que estoy diciendo. Madre, que si lo tiene fiable. O que lo crea que es yo. Porque yo del amigo no me fío mucho ya. Hola, banco. Ah, no lo tiene, qué picha. Si era por ahí abajo, ¿eh? Aquí creo que no había nada. Pólvora. David Bar, madre, ¿pero por qué anda tan tierroso últimamente, hijo de puta? ¿Qué le pasa, playo? Uy. No, no, no. ¿Por qué anda tan, madre, no sé, tan tierroso, tan chata, hijo de puta? ¿Para qué luego diga que no se junta con chata si tiene que andar con su tata, madre? No, history. Si usted ya se metió en el nuevo modo familiar, ya el viejo no sirve. ¿Por qué anda tan así? Madre, estufa, lo que dijo estufa es lo que todos pensamos, ¿no? Básicamente, güey. Si me va a venir a contar cómo, madre, cómo su suegro no lo quiere o cómo fue a comer con alguien o cómo, madre, tipo, ¿me entiende? Si me va a venir a contar cómo los de séptimo estaban en un torneo con los de décimo. Yo sabía que no tenía que venir. Madre, espere, ¿dónde? Aquí no, espere, espere, espere. ¿Dónde hay? Ah, esa ya. Yo pienso que es tonto, ¿qué? ¿Dónde está el hijo de puta? Madre, history, ¿cuánto le duró el jueguillo ese a usted? El pesado. Ah, qué vida más hijueputa, por ahí no puedo pasar. Cargador de gran capacidad, ¿lo tengo que combinar o algo así? Pues se pone solo, a ver. Examinar. Menos de una hora y no tuve que reiniciar. Ok, perfecto, man. Tiro un bulto que le quito otro chamaco y no sé si tiraré el bulto al chamaco. Y tiraré el bulto a un lugar más largo. Madre, dele la vuelta al bulto y tíreselo al techo. La próxima que le pase eso. Necio, bicho, hijueputa. Déjame en paz. Está muy largo. Vergas, está muy largo. Qué triste, madre. Espere, 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 espere. Medicamento. Pero disparale, hija de puta. Lo amarraron al pupitre y le echaron lo malo. Qué hijo de puta, madre. Yo supe un maje que se lo... ¿Sabe la vara donde hay como una bandera? Supe un maje que se lo amarraron ahí y lo subieron hasta arriba, madre. Es que sí que... Ay, quita, quita, quita. Bien. Ay, qué puto. Siempre me agarró, madre. Espere. Dios, qué rara la animación, madre. Nomás le tiraron los zapatos al techo, madre. Es que hay que hacer hijos de puta, madre. Ay, ¿por dónde mierda paso? ¿Por dónde había venido? Ay, ahí arriba está el núcleo, ya lo vi. Bueno, acá va a dar una vuelta en un círculo, ¿no? Ah, no. Espere, pero hay otro hijo de puta aquí a la par. Bueno, puedo apuntar con el control, madre. Ah, no, sí, por aquí me acabo de volver. Ah, no lo había agarrado, madre. Equipado. Suave. Pero eso es que se lo equipe al arma. Madre, de verdad. Me acabo de curar, quita. Espere. Estoy cómodo del mapa. Ok. Tengo que ir al otro lado de la biblioteca. Ahí. Por esta puerta era. Dale, buenos días. Era por aquí, ¿no? No. Esta puta de estudiar se me está saliendo de las manos. Mejor me salto la tapa de estudiar en la vida y directamente trabajaré más por menos. Era un Walmart, playa y buena suerte, supongo. Qué verga suena. He recibido un regalo. Me regaló el juego, hijueputa. Suave. Suave. Me salió aquí. Puta, no me... Deja meterme. Vea si el hijueputa este. Sorpresa, madre. Muchas gracias, playa. Aquí está. Madre, me lo juego ahorita cuando termine el DLC. Si es que no lo termino muy tarde, madre. Muchas gracias. Voy a poner a instalar de una vez. Ahí ya. 3 gigas, nada más, madre. Sigamos, madre. Muchas gracias, Fabs. Yo después de décimo dropeo el colegio. Este hijueputa, madre. O sea, tipo, ya lo va a dropear ya, ¿no? Básicamente. ¿Dónde estaba el núcleo? ¿Cómo que es? Este hijueputa es un chamaco, ¿sí, playa? Este hijueputa y Hancock son dos chamacos, me. Máscara de bronce. Ahí está la primera. Ok. En el comedor me sale que hay algo. Mueble triocular y en el salón principal las estatuas. Podría poner la vara esta, ¿no? Digo yo, como para... Espera, para darle la vuelta. ¿Dónde está, madre? Pero, ¿cómo putas? Voy a saber yo. Puerta monocular en el fondo del sótano. Ok. Gracias. ¿Cómo llegar al sótano? Puta, pere. Que estoy acostumbrado que ese botón es select. Eh... Llave monocular. Ok. Tengo que abrir esta puerta para llegar al sótano. No entiendo, ¿no? Sí. Yo tengo 18 y David 17 y como 4 meses. Madre, súper específico. Dijo, puta madre. Tipo, 17 y 4 meses. Madre, ¿qué le importa? Madre. Tipo, 17 y ya está. A 18 y desde cumplir los 16, hijo de puta. Qué duro, güey. Se olvida que hay gente que nació después del San Andreas playo. Qué duro, güey. Yo creo que más de uno, güey. Casi que después del Play 3. Si no es que después del Play 3, güey. Pa' que se ponga a hacer números, güey. Cansa. No, la razón por la que vine aquí no se ha cambiado. Necesito ese cristal. Gracias. Paridos, Play 2, que madre. Un chamaco, ¿es usted? Literalmente, güey. Güey, puta. Ay, no. Me da el punto que voy a tener esa misma conversación, pero con el Play 4. Güey, puta madre. Qué triste, güey. Con el Play 4. Güey, yo creo que por aquí ya. Sí, por aquí ya he venido. Aquí estaba el cortacadena, güey. Ocupo encontrar la llave monocular. Es la mierda. Voy a ir a poner la máscara. Y capaz está por algún nido de esta mierda que no he abierto o así. Vea, ya. Justamente. Voy a dejar de nuevo después esta... Esta... Esta no cabe. Aquí. Güey, puta. Tiene que ser en la última, güey. Ahí está. Así ya dejo esa apuesta y me quedan las otras dos. Imagínese en 20 años o más cuando se diga eso, pero con el Play 5, güey. Con GTA 6, idiota. David, ¿usted qué año es? GTA 4... GTA 4 salió antes o después de su nacimiento. 2006. Madre, salió después, pero por... Ni mierda, el GTA 4. Aquí no era donde estaba el madre que no le compraba. En 20 años. Es que ya no estoy aquí. Madre, escucho como una barra rana en el audio. Pero se puede reiniciar el programa de este momento. Sí. 2008, güey. Güey, puta, güey. Picho verga, güey. Ay, pero ahora lo tengo que cambiar de Windows otra vez. Que si no me quedo sordo, güey. El programa de picha este. Estaba como en 40 y algo. Como por ahí. Otro juego, güey. Suave. No recuerdo nada. No sé quién soy ni cómo llegué aquí. No sé absolutamente nada. Mis recuerdos están tan rotos como el rostro que escondo bajo esta máscara. Solo queda una sensación. Un hambre insaciable. Deber sufrir a los demás. La angustia en sus ojos. Sus gritos. ¿Quién será mi próxima víctima? Mis virus se están cargando de la tarea. Tienen muchas caras, pero ningún cerebro en sus cráneos. Es mi más preciado sabueso. Y perseguir a esas conejitas sin descanso. Madre, qué turbio que le diga... ¿Qué le llama ese? Ni me interesa, pero playa. ¿Sabe cuál sí le interesa? Bully 2. Y a ese sí es cierto que no llega. Déjeme decirle. Con ese sí es cierto que se queda corto. ¿Qué mierda no puede llegar allá, don? No hay un núcleo o alguna mierda así que no esté viendo. Y yo voy a llegar a esa mierda. Ese no será el de aquí, ¿no? Solo fue el va a poder jugar Bully 2. Que hecho picha, madre. Y va a seguir en séptimo el hijo de puta. Para colmo. Eso es lo peor del caso, madre. Ah, vamos a conseguir... A ver, a ver. Pero, ¿dónde mierda decía que estaba? ¿Lo apuntó el hijo de puta o no? El pano más rápido que he visto. Hola, Gabo. Buenos días. No voy a jugar con el Play 5 que le voy a heredar a Felp. Que le va a heredar algo a ese hijo de puta, madre. Bueno, el único que he escuchado a barras raras en el audio soy yo. ¿Qué es ese bicho, hijo de puta? Quite, métase. Sí, ok. Si solo soy yo, vale, picha. Esos guys me siguieron hasta aquí, pero ¿hasta dónde lleva? La llave monocular debe estar aquí cerca. No en esta habitación, pero cerca en algún lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nunca se pusieron a pensar los familiares que irían con sus barras cuando se mueran? ¿O si se muere? No, pero yo la verdad es que me la pela un poco bastante. Si ya estoy muerto, digamos que me da igual, güey. ¿Me entiende? No es como que mi opinión vaya a valer de mucho si yo ya estoy muerto. Toma esto, ok. O sea, que hace que los poderes sean más fuertes, entiendo. No es fuerte, ok. Ma, yo que les... Ma, eso a ver, pero me acabo de acordar de algo que creo que era de suma importancia que dieran. Un momento. No me acuerdo que era. Va a ser una estupidez, ma. Vale, picha, lo que lo busco. La verdad es que ya me de pereza a Usgard. Ahora capaz ya puedo usar la mierda esta contra los bichos estos, ¿no? Sí. Ahí está. Ah, pero solo lo ralentizo. Ok. Bueno, me sirve para dispararle. Que con el aim de... De mierda que me manejo. Yo me levanto de la muerte si mi mamá regala a mi compa y a mi primito, player. Es irrelevante. Usted ya no va a usar más el PC. ¿Y la llave monocular no está aquí? Armería, sala de recreo. ¿De dónde? ¿Cómo veo los documentos? ¿Sabe qué mierda era eso? Notas. Ah, mira, qué pichu. Qué puta, es un diario que no voy a leer. Pero, madre, ¿dónde está? Ah, ¿cómo venía a estar ahora? Dibujo a mano aquí. En el segundo piso. Dressing room. Ok, tipo, ¿viene esta hora aquí? Usted ve el curso. Mira, así se ve. Ok, viene esta hora aquí y luego baja aquí. A ver. Segundo piso. ¿No es esta? Tipo. Ah, no, sabe. Viene. Es. Es esta. Ah, es esta puerta, ¿no? Lo entiendo. A ver. Si yo no lo uso, nadie la usa. Playa. Así no funciona, madre. Toma esto, a ver. Yo amo de salvia blanca. ¿Qué mierda hace eso? ¿Restaura el poder? Ah. Ok. Tengo que usar a huevo. Ok, ok. Pregunto que es justamente aquí, madre. Justo ahí está el bicho. Ah, bueno, pero son dos normales. Y la hijueputa llave esta. Ahí está. Llave monocular. A ver. Como se mencionó anteriormente, interrumpir los autoinductores de una red de mutomicosa puede desestabilizar el hongo. Esto puede observarse en seres compuestos de hongos. Sin embargo, en vez de la desintegración celular que se da en el esclerocio, este proceso se presenta como una dramática ralentización del movimiento, prácticamente congelando al sujeto. Hola, Víper. Si otros cuerpos están en proximidad al objetivo, los efectos disruptivos pueden extenderse, pero es solo un área de influencia milimitada. Madre, chile. ¿Ustedes no escuchan cómo se corta el audio a ratos? Voy a ver reiniciar los audífonos, güey. Que me parece rarísimo. Tipo, no es como que se corta del todo por un segundo, lo que sea, es literalmente por nada, que hay como una interrupción del audio y luego sigue normal. A ver. Hay petardeos también. No entiendo, güey. Lo voy a seguir, tipo, si soy solo yo el que lo... Madre, pero qué maña, tienes este hijo de puta juego de volverme una vez que abro una puerta. Vamos. Aquí abajo hay... ¿Dónde era? Era por ahí. Que había una vara que podía abrir con la puerta esta. Eh, con la llave esta. Antes de irme al... Al otro lugar. ¿Qué trae? Compensador, me imagino igual, para pistola, ¿no? Puedo llevar los dos, ¿verdad? Sí. Voy a craftear... Suave. Ah, la mierda, no le había equipado el otro tampoco, huevón. Ya ahí está, la gran puta, qué estúpido. Creo que si se ha hecho el petardeo, es el parlante que ya se... No, no, sí, que sí hay, que sí hay petardeo, madre, tipo, yo no sé. Voy a cambiar, suave, el sonido. Voy a ponerlo en TV, quizás, supongo. ¿Por qué se sigue escuchando? Menos. Menos, pero hay petardeos, ¿verdad? Voy a conectar el play de nuevo, ¿sabes? A ver si así, sí, huevón. Acabo de quitar y volver a poner. Creo que ya. No. Es que madre, lo que me molesta es como que hay cortes al rato de audio, no entiendo por qué. Literal, nunca me había pasado con el play. Si no, lo conecto directo al... Si yo que sigue molestando, lo conecto directo a la capturadora y le quito toda la mierda que hay de por medio, digamos. Puta, que se me olvida que ese botón sí sirve cuando juego en el play. Tengo que ir al jardín, Ed, ¿no? Llave triocular, llave monocular, sí. Para allá. Para allá, perdón, sí. Ok. Y no, si usted me... Me estoy tratando, pero es difícil cuando estoy siendo hundida por un gigante demente y sus crípeos minions. Sí, supongo que no puedo luchar todos. La llave de la puerta está literal al otro lado, ¿eh? Son, sí. El otro lado, al fondo. Por aquí ya entré, ¿ah? Ah, bueno, no, por aquí. No, ¿sabes? No, esta es la de tres ojos. O sea, ya era. Mamando estoy. Aquí está la foto de esta hora que dice que está por allá abajo. A ver. Ah, bueno. Qué mero vergazo se metió, ¿eh? ¿Entre qué puta se está peleando, madre? No sé si estaba el bicho muerto o la madre muerta, digamos. Bienvenidos a la Galería de la Angustia. Una maravillosa exhibición de aquellas que han... De aquellas que han conseguido obtener menos una de las máscaras. Contemplen a estas pocas afortunadas. Cuyos momentos finales de angustia han sido preservados, pero siempre en la Galería. Sean testigos de la luz vital de una perspectiva distinta en esta colección. ¿Ok? Que maldita, maldita. Que maldita. Bien, puta madre. Como las deja así, puestas como en el... En los cuadros, ¿eh? Cerrados por dentro. Uy, aquí tiene pinta. Pues solo voy a impulsar a estos dos hijoputas. Antes del tañido de las flechas, ya me hundían las profundidades, pero mucho antes colgaba de la horca por falsedades, y durante mi tormento el filo de la espada extirpaba mis verdades. Antes del tañido de las flechas, ya me hundían las profundidades. Pero, ah, no suave, pero mucho antes colgaba de la horca por falsedades. ¿Cómo pongo el stream en 1.5? Playo, póngale pausa. Se espera un ratillo, y luego le da como para volver a reproducirse. Eso lo va a dejar segundos por detrás, y se va a reproducir como a 1.2, 1.1, más o menos. 1.5 no lo crezco. Mucho antes colgaba de la horca por mis falsedades. Sería este primero. Y durante mi tormento... Luego van las flechas, quizá. No, ok. Pues vale que no es la espada, esta. ¿No? ¿Cómo que no, güey? Tiene un código de GOG Prime, pero ya... Playo, yo no lo tengo. Rote, 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 rote. Yo no lo tengo, esa vara. No, no, ni picha de David, ma. Ese David es un come mierda, ma. Demelo a mí. Es un muerto de hambre, es hijo de puta, ma. Yo no lo tengo. Hay un... Bien... Ay, man, qué página era. Hay un bundle de esos, ma. De... Que traía Fallout 3, Prey, otro juego, que no me acuerdo. Aquí está. Prey, Fallout New Vegas, y Fallout 3 por 5 horas en Fanatical. Vean. O ya no está disponible, espere. Estoy intentando buscar. Piense que si se lo va a azul, nos lo va a como a 5 más. No, porque es en GOG, playa. Vean. Tl1 David Bar. Vean, ve. Ese... Si usted paga, eh... Por 3 juegos, 5 dólares, puede agarrar el Prey de Steam, el Fallout 3, y el Fallout New Vegas. Creo que puede escoger también de cualquier otro de estos, pero como que los más pichugos son estos tres. Yo igual ya lo tengo en Steam. Entonces, ¿pa qué puta lo quería, hijo de puta? Ve lo que le dije, que este ma es un muerto de hambre, egoísta, de mierda, hijo de puta. David Bar, me le cago. Gracias, ma. Ahora luego lo canjeo. Ve lo que le dije, ma. Este hijo de puta, David Bar. Vamos a ir para el sótano. A la... Ma, yo creo que así no era como tenía que bajar. Pensé que me maté, güey. ¿Dónde mando el que tengo yo? Y no sé, güey. A donde quiera. Derróteselo a alguien. Ni me acuerdo cómo se llama ese hijo. ¿Qué cojones dices? Me pasó lo mismo, ma. Es que yo pensé que se iba a agarrar de la escalera, güey. Y pasa recto, la hijueputa. La máscara de plata está en una pequeña habitación al fondo. Estoy tan cerca. Madre, si no se pone a escribir y hablar pichas. Espéreme, espéreme, espéreme. Crece dentro de mí. Estaban... curiosos, ah, los que escribieron los nombres de los trofeos. ¿Y dónde quedó él? Espéreme, espéreme. Uy, hueputa, pero... Ah, bueno. re malparido en este hijo. Tengo que matar al bicho este, ah, no puedo abrir, parece. Ah, no vuelve, vuelve, vuelve. Ver, hijo de puta. Verga, sabe. ¿Qué? Corre, hijo de puta, Rose de mierda. A ver, aquí está. Ah, no, no es esto. A ver, aquí sí está. Bomba de tubo, ok. Puta madre, que se me olvidan los controles, güven. Voy a hacerme uno de estos. No puedo hacer más de estas varas, ok. Ahí está la de plata, ya. Me queda nada más una, la de oro era, creo. Ah, bueno. la cagada es que había otro de esos aquí. Esperen, sentó que está la comida, man. Un momento. Ya, ya. Claro, ya estoy. Maddie, voy a aprovechar, ya que voy a comer para canjear de una vez la hora de esta, man. Un G.O.G. esa, me dijo. Puta, estoy viendo la hora de esta, sí. Sí, ahí. ¿Dónde está para agregar mierdas aquí en HellHaven? Ah, aquí DreamCode. Ahí está. ¿Dónde está siguiendo South Park? Maddie, estuve a nada empezar el South Park hoy, el uno, man. No se va a volver canon. Mentira, se volvió canon la última vez que vimos South Park. Literalmente, madre, la última vez que vimos South Park vimos el episodio de Kakou. Y quería probar a pasarme el South Park, el juego, el Stick of Truth. A ver qué, porque cuando lo jugué la otra vez no me cuadró, pero quiero darle, quería darle una segunda oportunidad digamos, básicamente. Gracias, Gabo, y Estufa. Pero no me he decidido, la verdad. Por eso que estoy jugando el DLC hoy. Qué poco de correo le llega a uno cuando coge una mierda una hora así. Sí. 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 No está hirviendo este hijo de puta comida, va. El South Park uno de algunos lo ha jugado, ¿no? El de los que sacó Ubisoft. No, el uno no era de Ubisoft, el uno era de THQ, era, ¿no? El dos creo que ya sí era de Ubisoft. O no sé si Ubisoft los publicaba, o qué mierda. ¿De obsidian? Ah, el uno era de obsidian y el dos. El dos no era de obsidian, o sí. ¿Dónde mierda? ¿Qué es yo de THQ, entonces? Capaz THQ hicieron unos originales, originales, ¿no? Es decir, de obsidian y publicado por Ubisoft. Vea, el dos sí es puro Ubisoft, desarrollador Ubisoft San Francisco. Sí, yo creo que los South Park son por turno, no lo quiero verse quejar del persona. Playo, es que, véalo así, el South Park lo que tiene en contra es que es un juego por turnos. El Persona, además de ser un juego por turnos, tiene toda la estética whip. ¿Me entiende? Quien más allá de que sea por turnos, es la estética del juego lo que no me entra, güey. Esa es la cagada con las Personas, man. Sé tanto que, tanto que jode con esos juegos. esperando el crack de Persona 5. Espérese un buen rato, mi puta, porque ya no hay ni un grupo de crackers. Crackers creo que en inglés significa otra cosa, pero ya me entiende. No hay ningún grupo que sepa cómo craquear de nuevo. Ya no hay, man. Se retiró, creo que los últimos que sabían eran Empres o no me acuerdo cuáles y dijeron que ya se retiraban, man. Así que ya no, man. Y la doña, madre, feedgirl es repacker. Creo que la madre no craquea. Como el amigo, digamos, la madre distribuye los cracks, pero creo que no los hace ella. Creo. Aún así, ella no sabe craquear de nuevo. Y persona 5 tiene de nuevo. Los ospar también son dibujos, playo, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo, madre, vea. Estos dibujos, vea, vea esto, esto es arte, playo, esto sería un cuadro que yo tengo ahí atrás, madre, vea. Si yo pongo esta bala así, imagínese que yo ahí atrás, justo aquí, tengo un cuadro con esta imagen. Imagínese, playo. Imagínese, güey, aunque es pichudo. Pero personas son dibujos diferentes, güey. Vea, 37.000 personas, madre, estos yuputa están locos, güey. Ve, es que, madre, no es para mí, playo, no es para mí. No en este momento, al menos, tipo, no me entra este tipo de juego como a mí. Sin más, es que se ve tan, pero tan japonés, no puedo, no puedo, sin más, no puedo. Yo tendría viejas chingas de la teja, pero mi mamá no me deja. Mentira, porque se caga. Era un 90 tiene, güey. 96 general. Güeputa. Güeputa reviews, güey. Y este juego ni siquiera fue de salida que llegó a Steam, ¿verdad? O sí. O fueron los otros, más bien, los que no estuvieron de salida en Steam. O bien que es un juego muy largo, Playo. Es que ya, más de pensar que son 100 horas de juego, ya se me quitan las ganas, Playo. Que simplemente no, yo no puedo con juegos tan largos. Papá, dejamos estufas y yo, ¿qué? ¿No era el juego más valorado de la historia? No, que yo sepa. Vamos a ver, ehm. ¿En dónde? Metacritic, ¿sí usted? Estos son, en Metacritic, los juegos mejor valorados de la historia. Ahí está, tipo. Hola, Sofía. El Ocarina, Soul Calibur, GTA 4, madre, que GTA 4 sea el tercer juego mejor valorado de la historia. Sofía, no lo he terminado, es que estoy comiendo nada más. Playo, jugué puta, que GTA 4 lo tienen más valorado que el Red D2, güey. No poder jugar Mario Galaxy 2 en Switch, fue que lo empecé, güey. Gracias, Sofía. Hay que dejarse baras, que eminencia a Nintendo, me cago en la puta, man. Vea, Soul Calibur, no sé quién es, pero uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco juegos del top 10 son de Nintendo, güey. Cinco putos juegos del top 10 los hizo Nintendo, güey. Es de Namco. De puta, si no, pero me refería que si era de Nintendo o no. Exageraba. Bueno, te llamas, por cierto, también. El Baldur's Gate 3 me ha entrado al top 20 de mejores juegos de la historia. ¿Dónde creen que KGT a 6? Yo no creo que entra al top 10, honestamente. ¿Todo bien por dicha marca? Halo 1 está mejor que Halo 2, mierda. Playa, ¿a dónde vivo Halo 1? Está el Comba Devolved. Pero el Comba Devolved no es el 1 que yo sepa. El Comba Devolved es el 1. Yo me acordaba que el 1 era diferente. Tipo, que yo tenía dos accesos directos, uno para cada uno. Este es a 5.97. Si no, yo no entiendo cómo lo ponen aquí en el top 9, güey. Tipo... Ve, un 85 me entra más a mí. Que es la... Es la vara de los usuarios. Un 85 lo veo más factible. 97, no, Playa, yo Metacritic no tiene credibilidad. Simplemente me metí aquí porque para revisar lo que dijo Stiefer de persona, güey. Veamos, por usuarios. Warcraft 2, Warcraft 3, Monkey Island, Age of Empires, Planetscape, Resident Evil, Metroid Prime, Chrono Trigger, Fallout 2, mira, top 24. Si no, el wow, yo sí que me cago en ese juego. Basura absoluta, madre. Yo digo, el puta, madre. Madre, si ustedes vieron, vean, ¿sabes dónde está esta vara? ¿Vieron esto? Este es el CEO, bueno, era el CEO de Tango Entertainment, creo que es que se llama, los developers de, de Hi-Fi Rush, porque los ejecutivos de Xbox habían dicho, como madre, ocupamos juegos más cortos, que nos den premios y reconocimiento, y el madre, que era el CEO, le pone, madre, esto no es suficiente, y todos los premios que se llevó el juego, nada más. Xbox está en las últimas, madre. Xbox está al borde de desaparecer, y no lo digo ni en broma, güey. Ah, no es el MMO. Ni idea, madre, no sé ni cuál es ese juego. Tipo, yo solo conozco el MMO. También por ahí, aparentemente, gente que fundó la compañía, tipo, que fundó Xbox, y sigue en Xbox, dijeron que ya la marca está por desaparecer, tipo, que ya es literalmente Microsoft Gaming, y no Xbox. Pero, madre, es exagerado, güey, está ahora. Puede dicha Sony ganó la generación, ¿cuál es Sony? Nintendo, playa, ¿usted ha visto lo que vende la Switch? Pues eso es lo que sigue vendiendo la Switch hoy en día. Ay, ya salieron specs de la Switch 2, ya más específicos, madre, también. Se espera que, antes de hacer uso del DLC, se tenga un rendimiento similar a un Play 4. Es decir, va a ser mejor que el PC de David. No es para, pero, en modo dock, tipo, cuando está en el dock, se supone que va a ser igual a un Play 4 Pro aproximadamente, antes de hacer uso del DLSS. ¿Park F2 es el de RTTS? Es de RPG, gestión de recursos, como Age of Empires, algo así. Madre, me toque para ir a dejar el plato. Y tengo que echarle, suave, porque tengo que, madre, ocupo cinco minutillos, así que tengo que ir a echarle de comer a los gatos y tal. A ver con qué video los puedo dejar, madre. Me cago en la puta. Euphoria, pero es Fortnite. Espera, que quiero escuchar eso. Tofu Delivery. Madre, se está seguro que quiere que los deje con Tofu Delivery, madre. Es vara. Es vara. Mejor, madre, la, ¿cómo se llama? La clásica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La famosa, madre, la que nunca falla. Es el, sí, el Music Video, esto. Como si, madre, yo creo que ya fuera ahora, han pasado meses, creo, desde la última vez que vi South Park, lo tenía durísimo. No entiendo cómo le pusieron tantas ganas cuando hicieron eso, ¿qué? Si, literalmente han pasado meses, madre. Nada que ver. Creo que puedo revisarlo. Un momento. No, esa era para tirar algo. Pichas. Mamapichas. Creo que puedo revisarlo porque me bloquean los, tipo, cuando exporto el bot me lo bloquean. Este tipo mundial. A ver, este, ¿por qué está bloqueado? No, este me lo bloqueó la FIFA, güey, en vez de malparida FIFA. No se puede ver en todos los territorios en nombre de la FIFA. Malparidos estos. Espere para ver rápido. Es uno que se llama, eh, madre, vean, vean, se llama Buenos Días Reguero de Caripichas. El 28 de enero fue la última vez que vimos South Park. Vean. Volcano, el video no se puede ver ni monetizar. Y le ponen una mierda en la cara. madre. Era un bot, madre, random, madre. Que vimos un video, creo que fue de Brasil 2014. Y la FIFA lo bloqueó. Pero sí, este bloqueado. En todos los territorios también. Por ver los, ¿cómo se llama? Ve Paramount, madre. Les cago malparidos por ver esta vara, madre. Más bien, hace poquito banearon a un, madre, a un, madre, que yo sigo, le banearon una cuenta donde veía películas, madre. Tipo, más bien ya me cago de ponerme a ver South Park. Honestamente hablando. Más bien, ahora sí es cierto que me cago. Déjenme indecirles. Es safer, madre. Gracias por el retweet también. Ay, madre, prueba conectar el play directo a esta vara. Ahora que se dice, sí. No, no, madre, no era ni un partido, eran mejores momentos del partido. A ver, voy a probar a conectar el play directo a ver, para, para ver si es eso, que veras el despiche que tengo. En teoría el del play es este HMI. Sí. Para regalarle mundial un pecho frío, sí. Playa, Mbappé es una pedazo de mierda, madre, es una perra, y no merece nada, básicamente. Así se lo dejo. Espérense para ponerlo ahora esta, suave. Má, espérense que no veo. A ver, ya está. El que le pega el travesaño, ese me cago en la puta, se me cayó esta fiesta. Así pasa, así pasa a veces, bien asustado, play. Sí. ¿Qué se le va a hacer, madre? No, hombre, su puta cable me sorprende, que diga. Tipo, madre, vea. No, otra vez, vea. Es que puta, no se ve, está demasiado oscuro, madre. A ver, ¿cómo puedo hacer? ¿Se ve? A ver si se ve. Hue puta, no llego. No, hombre, no se ve. Hay un cable, ah, vea, creo que si lo pongo ahí, ve ahí al fondo, en la esquina, donde se ve como una vara gris, en la pura, pura esquina, madre, pero es que con la luz apagada no se ve, y tengo que prender otra vez la luz, y me da pereza levantarme. Pero capaz puedo poner más fuerte el aro, y se ve más. Vea, sí, se ve un toque más, creo, es que no lo veo bien yo, de la vara esa. Vea, ahí se ve. Ese cable, pasa por todo el techo de la casa, play. Ese era el cable que yo usaba en el Play 4, para jugar Black Ops 3. Ahí story, ahí, madre, no ve, nunca se quitó, porque daba pereza. Es un cable como de 10 metros, que pasa por todo el hijo de puta techo de la casa. Todo para que llegara desde el router? Es el cable? No, ese es otra vara. Ese es el de la fibra que viene de afuera. Ese es otro cable. Madre, madre, qué calor, madre, me cago en la puta. Es el cable de la fibra y de toda la mierda para el router, digamos. Qué calor, madre, qué putas. Bueno, a ver, esperemos que ahora no hay problemas de audio. Ahí está. A ver, suávense. Qué calor me tengo, madre, sigamos. Uy, madre putas, ¿sabes que está ahora? Puse el, está ahora todo lo que ha, hasta se me ha dado otro color el pelo y toda la mierda, vea. Puto madre, ahí, por ahí, no, ¿dónde es lo más bajo? Creo que ahí está. Sigamos. Espere, no escucho. Creo que está demasiado alto, creo. No, son mis audífonos. Nada pasó. Sigamos. Puta mierda. Eh, ¿qué estaba haciendo? Ah, no puedo consumirlo ahorita, o sea. Ay, madre, me van a matar. ¡Madre, quítate! Ay, qué tremendo, hijo de puta, madre. Ya no escucho problemas de audio, yo creo. A la mierda. No olvídese, si siguen habiendo problemas de audio, madre. No entiendo por qué. Capaz es por el juego o algo. ¿Qué mierda? Ah, la gran puta, madre. Espere. Ay, qué hijo de puta, qué falso, madre. Me salvó por allá, ese, madre. A pesar de que me volvió un solo pichazo, pero me salvó. Qué bichos más necios, madre. La máscara de plata, esa, ah, no, eso ya lo vi. reiniciando el PC, el PC se regla, pero qué pereza. Sí, capaz solo reiniciando el juego. Cuando llegue a una, a una vara de guardarme, para estar seguro, lo cambio. A ver qué, porque no tiene sentido, tipo, nunca me va a ver, tipo, normalmente cuando pasa, reinicio el programa y ya está. Pero no sé. Me lo manda y veo si lo arreglo. Playa, yo no puedo, usted no puede ni siquiera instalar un hijo de puta, ¿cómo se llama? Un ventilador. Callate, mi forma. ¿Qué con la máscara? Porque no tengo tiempo. Playa, usted va al colegio, llega del colegio y no hace ni picha, se pone a mandar mierdas a Discord, juega LOL, se va a dormir y repite ese mismo hijo de puta ciclo día tras día, madre. Como para que me venga a decir que no tiene tiempo, madre. Cállese mejor, güey. Gracias, madre, porque ya me saben la mierda. Salve a blanca, güey. Ven, aquí hay una hora de guardar. Me recuerda al Resident 4, que uno guarda rapidísimo, güey. Voy a reiniciar el play y todo. A ver si tengo, a ver si tengo suerte, porque ahí también en el menú, también escuché una hora rara. Voy a reiniciar hasta el programa y lo voy a ejecutar como administrador, a ver si acaso, güey. Ya toda la mierda, a ver si acaso sirve, güey. Que de repente se jodió la hora esta. A ver, esto no era, vea lo que no era, son. A ver si hay petardeo. A ver si hay petardeo. si hay petardeo, pero por qué? Despecharse ya, pero a ver, a ver, extras. Me estoy quedando sordo, eso sí. Voy a bajar el volumen, como ahí está, sombra de rose. ni me acuerdo que estaba haciendo, me queda todavía una, sabes, es que ando demasiado, me queda una de estas mierdas, no una, ¿cuál es la palabra? Una máscara. ahora compro, yo solo salió para minar bitcoin, ¿qué? No es safer para minar Bitcoin Ay, qué pecado Se le funde Se le funde la fuente ¿Qué puso en estas varas? ¿Por qué antes no me dejaba usarlo? ¿Era porque me estaban pichaseando? Supongo que sí, ¿no? Cuadro de serpiente Pensé que iba a tener algo Mi ex Ay, qué picha Qué duro, man Le ponen recuerdos personales a uno En este hijo de puta juego de repente, man Qué chumierda ¿La abriste? ¿Cómo que la abriste? ¿Con qué la abrí? ¿Que ya lo agarré? Son de mierda Ah, qué hijueputa, man Es que se me olvida que ese botón aquí sí sirve, huevón Qué puta necesidad Todas las putas veces le doy al hijueputa botón este de cierre Ah, mira Ah, qué putos, man Qué bichos más necios, huevón Todavía ocupo la llave de tres ojos, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que sale aquí en el comedor? Mueble triocular En el comedor lo que está es la escopeta justo No, a ver En arriba entonces Aquí ya sí cae ¿Y dónde mierda está la de oro? A buena hora poner el bot que estoy en directo ¿Dónde mierda está la hora de oro? Tiene que haber Me tuve que haber dejado algo, ¿no? La pista, digamos, supongo Por aquí ya vine Sí, por aquí está la baraja Voy a ir por aquí al río, a ver Se lo hago por dentro, man Ah, no, man, otra vez aquí No, sí, aquí no, nada que ver ¿Dónde no he ido? Voy a volver a donde... ¿Cómo se llama? Por donde acabo de salir ahorita Porque creo que tiene que haber algo Así como ahorita que salió que estaba del sótano La mierda de eso Tiene que haber algo que me diga Para dónde ir, supongo Ah, bueno, vean Aquí otra vez, ¿no? ¿O es la misma? Ah, no, es la misma Qué picha Portamos un oscuro al fondo del sótano No, sí, no Y ninguna de estas me dice nada Tampoco La maestra se mueve más rápido que Iza, ¿verdad? O es por la tercera persona que da la impresión ¿Estás bien? Yo venía por acá Hay una puerta allá al fondo Que no he podido abrir Ole Se daba por dentro también Puta, entonces Ah, vean Esta es el salón principal Sale que no he ido por ahí Se escucha muy bajo Le subo Le puedo subir un poco, si fuera el caso Tengo que salir corriendo al baño No sé qué les importa ¿Qué? Está cagando ¿A mí qué? ¿Pas qué me lo cuenta? Le puedo subir un poquitillo más A ver Capaz si lo dejé más bajo que antes No tengo idea Lo voy a dejar Lo voy a dejar al 52 Ahí a ver qué tal Mejor Es una puta, digo Mejor ahí De lo fuera a vos Voy a intentar ir por el Ah, bueno, ¿sabes por esta puerta? No, por aquí ya vine ¿Y por esta? Ah Ah Güeyón Un aguacerota Hijo de puta En heredia Me mojé todo Porque el agua Me llegaba hasta arriba De las neyas Y luego Y luego llegué Luego llegué De Chepe Que hacía sol Y se me quedaron viendo raro Un vagón De circuito Y mi hijo Se metió en un charco Qué pecado Que he hecho pichandar Con las medias mojadas Güeyón Así le cuento Bueno, con los zapatos Mojados también A ver que uno suena Como esponja Literalmente Cartuchos de escopeta Pólvora y chatarra Bombas de tubo Pólvora, chatarra y hierro Les vi una escopeta En el comedor Debería servirte Para escapar Era yo ¿Qué? Ya salió De la canción Jerby Salió temprano Yo pensé Que iba a salir Hasta media noche Ya no le vuelvo A preguntar Ni picha ¿A quién? Ah, lo del Vagabundo Yo me quedé Como que habla Este hijo de puta Es que es una hora Menos play En mi caso Dos horas menos Pero en Spotify También Pensé que iba a tardar Más en salir En Spotify Madre Pero dónde Mierda Está la llave Tres ojos Porque ya Toda esta zona Bueno Hay una parte En el salón principal Por el que no iba Estoy en móvil En móvil Play Está en móvil No El chat En pantalla Completa Ay, pero eso ¿Qué tiene que ver? Yo sé ¿Qué está hablando? Podmalón Se equivocó ¿Cómo? Podmalón Se equivocó Madre ¿Por qué? Soy un dispositivo celular Sé que se refiere El teléfono Pero play ¿Qué tiene que ver? Acabo de poner el video A estrenarse hasta ahora O sea Acabo de poner el video A estrenarse Justo ahorita Ah, de que la bolivin No le respondió Ole Dijo la Endward Madre Ya no estoy entendiendo Mucho Ay, Dios mío Lo tengo Hijo de puta Nada, pues Vámonos Pan, Spotify Apple Music Ya está Ok, ok No lo había entendido Ni picha Dice Tremendo Huevón El podmalón Estaba muy pegado Seguro El hijo de puta Por aquí arriba Creo que es el único lugar Que no he ido Ah, no Son No, sí Por aquí arriba Creo que es el único lugar Que no he ido Tipo Manda Vale estar abierto Gracias Vi unos cuadros Es puzzle Tiene toda la puta pinta De puzzle Esto Huele una mariposa Está fijado Y no puede moverse Este está vacío A ver Los depredadores Los depredadores Permanecen unidos Cada uno Concentrado En su presa Vea usted No van poniendo A yerbi No está viendo Era yo Era yo Era el vagabundo Era el vagabundo Era eso No hay que darle Mucha vuelta Vea Vea usted Vea usted Vea Literalmente Yo Literalmente Qué se está comiendo El hijo de puta Vea A ver Este no se puede mover Este de aquí al frente Sí Cuadro de araña La araña Entiendo que va Al frente Del sapo No, el hidralio... Cuadro de ovejas, las ovejas van al frente del lobo. ¿La araña con la mariposa? No, ¿y la rana con la serpiente? No, pero entonces están ya al revés. ¿Por qué los depredadores van a este lado? ¿La serpiente? No, pero la serpiente come ranas. Al parecer, sí. Debe tener un negocio en el playo, de esos kioscos chiquitillos, que nadie nunca compra nada. Que eso lo pasan viendo. Llave triocular, perfecto. El emblema triocular representa la gloria, la máscara de oro te será concedida. ¿Ok? Que no sabe cómo pueden decir que hay más chances de que sea lavado de dinero que trabajar. Estoy luchando por mi vida en el baño. ¡Qué asco, hijo de puta! No, madre, le va a tocar llevar, madre, el agua que han guardado, playo, para bañarse o lo que sea. Y echarla, a ver si acaso puede dejarla en la cadena, hijo de puta, que asco, madre. El comedor era este, ¿no? Sí, justo. Qué cerdo, madre, qué chupicha. Ojo, la escopetilla. M1897. Uy, mira, tiene resistencia el gatillo. ¿Por qué? ¿Por qué con la pistola no hay resistencia de nada? Ah, a la hora de disparar sí hay, mira. No me había dado cuenta. Qué pichulo la resistencia, fuera broma, madre. Uno hasta, tipo... Como que hasta vibran, ¿verdad? Los gatillos cuando hay resistencia y tal. A la hora de apuntar, no, pero... Eso se preocupa toda mi atención, buena suerte. Un negocio de postales o de póster de álbumes o de postales de bajoterro o de FIFA o de cena. ¿Cómo será esa mierda en Red Dead 2? No, no hay playa, no tiene soporte. Ok, tengo que ir para acá. Red Dead 2 no tiene ni siquiera soporte de Play 5, playa. Tipo, cuando yo me lo pase en Play 4, esa vara corre el código de la versión de Play 4 Pro. Eh, cuando me lo pase en Play 5, perdón. Eso corre el código de la versión de Play 4 Pro. No hay versión nativa de Play 5. Deja mucho que desear, la verdad, playa. Porque bien, bien ese juego podría ir a... A 60 FPS en Play 5. De sobra, además. No llego, madre. ¿Puedo subirme a esto? Sí. Y iré hasta 120. No sé si bloqueados a la gran puta, pero sí podrían poner un modo de FPS desbloqueado. Entre un Play 4 y un Play 4 Pro. El Play 4 Pro tiene un poquito más de gráfica. Por eso es que el Play 4 Pro tiene algo que el Play 4 normal no. Es lo del escalado. Para que se haga una idea. Es como una 1660. Y una 3050. En sí, en potencia bruta. Son muy parecidos. Pero uno tiene un rescalado pichu y el otro no tiene ni picha de rescalado. Cómo mierda llego ahí. Aaaaah, la gran puta. Kobui molon. Está vergosa la canción Playo. Qué grande pos malon, mue. Sí, no, tipo. Ya la canción la he escuchado como siete veces, ya, digamos. De conciertos y mierda. Ay qué bichos más putos, mueve. Suave. Vamos a estrenar a la bicha. ah hijo de puta se mueren de un escopetazo ah pues perfecto no se lo puede escuchar en apple music ya sale de sobre sobre la pena playa no es como tipo la diferencia va a ser como de una hora madre y drake o kendrick ninguno ha sacado alguna canción ahorita así hablando de todo un poco no no ha sacado nada aparentemente drake está por sacar otra canción tipo viendo cómo está la situación la reputación de drake está en lo más bajo que ha estado en saber cuánto tiempo yo creo que más yo creo que ni con push a ti llegó a ser tan bajo creo que ni con push a ti llegó a tener una pérdida tan tan grande en la reputación y eso que pasa en mi opinión push a ti es un mejor un cómo se llama un beef mucho mejor que kendrick la verdad pero y pues es lo que hay tipo ya a este punto drake se va a llevar a kendrick a la mierda si mae gona se va a pelear con future y ambos sacan álbum hoy el álbum de gona sale hoy y el bueno a la medianoche y el mixtape de future también sale hoy tipo mae todo mundo se anda agarrando playo es es que pichudo mae se alocó eh tipo como le estábamos hablando la otra vez tipo kendrick ahorró como un tipo de superioridad moral pero sus actos no van de la mano con sus con sus palabras me entiendes tipo él más llama a drake un mal padre y tal y luego el más no visto sus chamacos en seis meses Y además allá de eso Se lleva bien con Future Que Future tiene como 8 hijos De 8 mamás diferentes Tipo, ¿me entiende? Medio hipócrita si es, pero bueno Yo me quiero agarrar a Surco ¿Qué? ¿Usted quiere qué, Jerby? Como para mañana inventarme un feriado ¿Qué lo detiene? Realmente Ya puedo llegar a la hora de eso O sea, un disc Madre, pues Vuela de malnacimiento respecto Qué pecado, man ¿Se se da cuenta que usted a la mínima que dice Una Una Madre, que diga lo que sea Mi respuesta va a tener de cover ¿Sabes cómo Drake puso el comentario Como del manager de Kendrick Dándole like a una foto del hijo de Kendrick? Madre, yo voy a tener su KD de counter ahí Su KD de Cold War De cómo se llama Su KD de Cold War Y sí, con un par de cuernos alrededor Y la gorra no se le cayó La gorra la sigue teniendo puesta Y no dura la gorra Que si queda en playa I knew the real Rose Would be so much more lively It would be a shame To snuff you out So unceremoniously Shall we prolong our fun A little longer Oh, come on now, don't pout. I've prepared a nice little diversion for you. So many Squiroshia. Nearly all of them are counterfeit. Do you think you can suss out the real ones? Time is running out, little one. Tick-tock, tick-tock. You'll be swallowed right up if you don't hurry. But how am I supposed to tell the difference? Oopsie, if you need a more discernible eye, my dear. I'm going to get a few minutes left. No time to leave. Man, they're all the same, son of a bitch. Gordo de mierda. Haha, you're not even close. They're even close. They're coming back, ah, those who are fake, I think. Boy, boy, look at the top. Only 90 seconds left. It's not a good idea to take any chances. Haha. Callate malparido Left Lower ¿Qué? ¿Aquiel? Había visto que me estaban ayudando Malparido ese como no habla Next one Pared roja Gran núcleo ¿Este? Mierda Al fondo Ay que puto Rota y léxico Callate pues Pichamama Entiendo que es ese no Espere, espere, espere ¿Estás listo para el gran final? ¡Deprisa! ¿Qué? ¿Deprisa qué hijo de puta? Sigue mis palabras Aquí arriba Centro Ok ¡Hue puta! ¡Ay madre! Lo hice muy lento Creo que la imagen no me daba la cámara ¡Que picha! ¡Que picha! Desapareciste weón ¡Jajaja! 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 ¡Ay qué bicho! Más hijo de puta Uy más hijo de puta ¡Jajaja! Bueno una bala se quedó el malparido Me va a mandar una mierda a esta Gracias a Dios que está terminando Que siguen rompiendo cosas, si Playa Tipo esa pared no estaba, por eso tipo cuando me dijo pared roja yo leí, eh rota yo leí roja porque Pared rota, eso es solo una forma de excusar mi dislexia pero eso es otro tema No lo pudiera haber hecho sin ti Bien ma, munición de escopeto Donde uno se pelea con un mercader solo para el final darse cuenta que David Barcelona come toda Es correcto ma, ese mismo, vea ese no es literalmente el inicio del ocho Se salva, le va a caer un dis Una dis Le va a caer una dis A usted ma, literalmente el servicio de Okanji ahorita ma Ma, así se tiene que sentir Okanji ma, literal Que primero me cae en agua donde vivo Ah, igual David es un cagado ma El ma se quitó hasta la ropa, si no, el ma está ma, está descalzo y sin ropa Donde Dimitrescu le corta los dedos uno, Playa, yo ni me acordaba de eso Ni nada, tipo, perfectamente me puede estar mintiendo, madre, no sé si eso pasó o no, no me acuerdo Me están dando mucha munición, madre, se viene boss fight, ¿no? Entiendo Vea esa puerta rara que estaba cerrada Ya casi es la hora Y mae, más idiota a querer quitarse poderes ma O sea, ¿el secreto donde es un dating sim con Dimitrescu? o sea, imagina Te fijo hay un fan like this. Nada mas spawnean el gordo. ¿Crees que me daría algo tan precioso? Tengo que bajar la caja con algo. ¡No! 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 Qué estúpida que se tiene esa madre. Y la gorra, madre. La gorra sobrevivió a todo. Es impresionante. Ahora viene la verdadera. El lugar perfecto para tu desgracia. ¡Puede que el show comience! ¿Estás mentira? Tengo que encontrarlo. La madre de la mierda. Como la hija de Eminem. Se le cagaba la hija de Eminem de la nada. Espere, 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 espere. ¿Cómo esquivo? Puta. ¿Cómo esquivo? ¿No hay botón de esquivar o algo? Se inventa... ¿O cómo bloqueo, playo? O qué sé yo. Para bloquear si había un botón, ¿no? Puta. Uy. Ah, ella no se lo enseñaron. Ah, ok. Ella no tuvo el tutorial del juego antes. ¿Listo? ¿Para qué lo abrí? Ah, qué hijo de puta. Verga suave, que no tengo... Au. Au. Hijo de puta, pero... Gapa. Pero... Que no me... Que no me... Que no me... Dejame moverme. Que no me... Que no me... Dejame moverme. Joder puta. Se ha muerto. Esto. Fresco de... de tres... de la variante esa rara. Ay, verga. Otro de esos. Ay, verga. Otro de esos. Ah, me dio un... un ataque más de estos, ah. Dios mío. Apenas, me. El corte es súper... De nada. Corta, negro. No importa. Señor, tu demise inminente es inevitable. ¿Dónde? En la cinemática. ¿Y la gorra ahí la llevan? Como si nada. Oh, este es el inicio. Estratum más profundo. Cuanto más profundo, más difícil es salir. Vete mientras puedas. Qué mamás estúpida, Dios mío. Hasta que encuentro esa crystal. Estoy cansada de ser una frecuencia. Quiero tener amigos. Quiero vivir una normalidad. Sin esta... ...Curse. Si esa purificada crystal puede hacer eso suceder. Me hace normal. Y no voy a volver hasta que encuentro. Si, no lo hagan. Si, sí. Si, por ahí es el inicio y aquí atrás no hay nada. Y se abre sola la puerta O sea, ¿dónde está el cristal? Ay, madre, qué pereza si salen los hombres lobos Madre, qué bichos de mierda Eso sí me acuerdo, madre, que era una picha Quieres ser mi amiga No, literalmente David va rigando Vamos a jugar, a ver Me está diciendo que va a dar, que va a dar a Bmovie, que la madre siquiera tira una abeja Madre La madre solo buscaba una excusa para dejar al mae Supongo Pero sí es un concepto bastante turbio, la verdad Tipo, imagínese, madre, la sala de escritores, madre Donde está haciendo la lluvia de edas Imagínese el madre que dijo que la madre se enamorara, digamos De una vez Me cambiaron de escenso, Rigan Bienvenida a Rose Esta no es la casa de De la maestra, de la zona que era de miedo Tipo, donde salía como un bebé mutado en el Resident 8 ¿No es como la misma casa? ¿Sí? Ok Ya veo lo que se viene, entonces 5 de enero Hoy ha sido mi primer día en el colegio ¿Qué ganas tenía de ir? Voy a ir a darle un abrazo fuerte a Chris cuando lo vea Había muchos niños de mi edad Era como una serie de televisión o algo así Tenía mucho miedo cuando tuve que presentarme allí en clase Estaba muy contenta de estar allí Voy a ser muchos amigos Mañana hablaré con todo el mundo Más, esto es literalmente la mierda que viene a escribir Hancock aquí Pero literal 8 de enero Intenté ser valiente de hablar con otros niños Pero nadie quiere hablar conmigo Dígame, Hazard, ¿qué pasó? Los deberes Los deberes son muy fáciles Es todo lo que aprendí con mamá Pero supongo que no debería contestar Cada vez que el profe pregunte algo El chico atrás me dijo algo muy feo Las manos me suben con un sudor blanco Supongo que me pongo nervioso y lo pasé mal Más, es literalmente lo que Hancock viene a hablar aquí Con esta vara, mami Mi profesor me regañó por llevar el pañuelo Dice que ya no lo necesito Toma, es literal Ando chico para abajo La vida ya no es la misma Ya se dio cuenta que le estaban dando vuelta a playa Y los niños del colegio dicen que doy asco Pero me baño todos los días Mi ropa está limpia Y llevo un pañuelo limpio cada día Es por este sudor blanco asqueroso Me limpio con el pañuelo cuando es mucho Pero a veces no consigo limpiarlo del todo Así que aprieto con todas mis fuerzas Chris incluso le dijo al profesor que no es nada contagioso Pero fue inútil 4 de abril Por fin alguien habló conmigo hoy Lucy, la de mi clase Me dijo que quería ser mi amiga Mañana almorzaremos juntas No puedo creerlo Qué feliz soy Espero Espero que la amiga de Lucy, Katherine También quiera ser amiga mía Ve, hijo de puta No es momento Hazard, si es Si es Es más de decirle No 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 me lo conté Hazard Si es que ya se dio cuenta que le dieron vuelta Con 7 guatemaltecos para colmo ¿Qué me lo hará Hazard o qué? Con 7 guatemaltecos Con 3 minas y un guapire Pero esto es humillación Digamos Qué puta Vea usted Literalmente No se me ocurrió qué decir Qué verga es eso Se desenfoca Ya no es lo mismo Literal eso Que le dieron vuelta Ya no hay química Ahora hablamos Y nos vemos poco Playa Termínelo Antes de que sea demasiado tarde Tipo, madre No vale la pena Si sigue ahí Solo se va a joder Usted Y probablemente Ella también Está ahí dentro Pero no La manera de recogerlo Tiene vuelta usted Primero Ya no Pero yo no puedo Ya le ganaron Digamos Me quitó Toda la hija de puta Esta Oh Esto es como Madre En vez de Porque Ay puta En el V108 Normal Era un Madre Literal Que uno agarraba Las piezas Y lo armaba Como un Lego O no Una mierda Así De que si No era el estómago Parece que hay algo dentro Hablo las cosas Para saber Qué es lo que piensa Qué carajos Quiere por la B Pues me dice Que no hay Nada mal Y que se lo Y era que lo diría Pero literal Ya no es lo mismo Playa Si no es lo mismo Madre Dígale Madre Ya no es lo mismo Tipo A ver Suena estufio Pero Playa Dígale Ya no es lo mismo Siento que usted Ya no está interesada Mejor dejemos las cosas aquí Y ya está Porque si la madre No le interesa Es para que usted siga Suena Que puede abrirse Puerta Falmando el calor Ya Pero Playa Si Si no No se quede Con alguien Que no Que aún Demuestre interés Por querer estar Con usted Playa No Antes de la vuelta Antes de la vuelta Le dice que están Que están a mano Para que vea Cómo se siente Hue puta Este Pronto de Jimmy Está cerrado Qué mierda Jimmy Le da vuelta Y le dicen Que necesita Tiempo A ver Ay no El señor Mono Lo de la barriga Qué A lo mejor Te da el cristal Si lo ayudas Pero no tengo nada La bloquea La bloquea a todos lados Sin decir Nada Después llega Como una hija Que quién sabe De quién Un puta Así Nada Otra vez Este Se puso Más 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 Específico De lo Normal Otra vez Compartiendo De más Qué mierda Esa vara Es como un poco De bebé No Qué putas Es una anécdota Playa Que si Qué Anécdota No Eso Es trauma Playa No Dibujan Mi Dos Segundos Duró Playa Pero Qué Es caro Hazard Madre Pero Ni Se lo Pensó Weón Pray Follow New Vegas Sí Playa Ahorita Lo estaba Diciendo Eso Que Hasta Siento Que Algunas Personas Del Trabajo Me Tratan Mejor Playa Entonces Déjela Déjela Playa No se siga Agarrando Madre No vale La pena No vale La pena Madre Dejela Antes De que Sea Demasiado Tarde Porque Porque Solo Lo va Joder Más No vale La pena Más 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 Turbios El Casillero El Casillero Lleno La foto En la Estantería El Escritorio Cubierto De Cosas Qué El Casillero Lleno La foto En la Estantería Del Escritorio Cubierto De Cosas No me lo dice Ah no Es como un símbolo Ah no es un número Como Nueve Nueve ¿No? Si es un número El Casillero Cero Dos Puta Asusto Me Casillo Estaba En otra D La foto En la Estantería Atrás 44 El Brinco Dime Caiga Hijo De Puta No hay que Tener Los Díferos Muy Alto ¿No? ¿En Qué Orden Iba? Casillero Foto Escritorio Casillero 02 02 La Foto 44 02 44 Sur Sur God Muchas gracias Por el Ride 99 Es esto ¿No? Muchas gracias Por el Ride Bienvenidos Voy a hacer una Estupidez Con permiso ¿Qué mierda Va a hacer? No, pero Hazar Al chile Déjela Man Es barra Tipo Dígale Como Madre Ya Ya Esta Bara No da Es 6 6 Soy Estupido No me dio La Dilexia Man Espere Bueno, no También Puede ser Un 9 Pero Al revés Pero Es 6 6 Ahí está Que nada más Tengo un pequeño Problema de retraso Tijeras Ahí está Hola Sur Buenos días No, no Era Era Que estaba Al revés Eh, no No está Al revés Es que yo Lo voy Al revés Porque 6 6 Tipo Yo no sé Por qué Dije 9 9 Se me metió Que era 9 Porque Que se yo Según yo Lo quería ver De aquel lado Pero es 6 6 Nada más Que Nada más Tardo En reaccionar Gracias Este Sur A ver A ver si con eso me da el cristal Dale una mano Si tuviera risas enlatadas De esas que suenan como en Friends Ahora eso sí Le pondría esa risa Pero no tengo A ver si con los muñecos Que decisión tomó Kanji Puedes que obtengas el cristal si consigues encender la fogata Y juega con los muñecos Que decisión tomó Kanji Puedes que obtengas el cristal si consigues encender la fogata Relieve del niño Muñeca Lucy Seguro puedes encontrar varios lugares donde O sea Seguro puedes encontrar varios lugares donde Joder con su muñeca y sus amigos Y se abrió la puerta también Lucy ¿También puedo ir aquí? Catherine Tenemos que limpiar ese hongo asqueroso Ah Supongo que va por partes ¿no? Con las que vaya encontrando De momento solo tengo a Lucy A hacer playas o no Al chile Tipo Cerrado así Tipo Yo le dije que le estaban dando la vuelta Pero ese no me quiso hacer Cáncer No es para Pero madre no Al chile Salga Salga de ahí No vale la pena Alguien Realmente Seguro Salga En la página que están metiendo DePredi fallo por 5 dólares Metí 5 para cambrear por skid random A ver si me salía Helldivers Que era una posibilidad, nos salieron Cook, Surf, Delicious 2 No sé qué Y Call of Fares Nunca le va a salir una key buena Tipo, llámeme loco Pero estoy casi seguro que es imposible Que le salga un juego bueno Pero y le salió el Call of Fares Está tachada esa etiqueta Esa también está tachada ¿Quién es eso? ¿Quién quiere ser tu amiga? Que fracasada ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Vamos a ver No vale no moverse, hija de puta A ver Guante de qué güey Ah, de Counter Vaya, es que yo creo No, se lo digo en serio Tipo, de que creo que es imposible Literalmente Ya, ya, I get it. Fuck you. Ok. Un peor lo que me hagan a May. Venda sus guantes y me regala un jueguillo. ¿Qué le parece? ¿Qué opina de eso? Medio raro el cuarto de Jimmy A. Sí, puedo llevarme las muñecas. Pero no sé cuáles voy a ocupar, así que de momento no me las llevo. Ya, 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 ya. ¿Qué me ofreces por el jueguillo? ¿Y las gracias? ¿Qué más le voy a ofrecer? No tiene nombre este. Esto es tan creepy. ¡Puta! Como escuché pasos detrás mío es que me cago. Nada pasó. Para este son cuatro. Al que estaba allá eran solo tres muñecos. No creo. Sí, este. Ah, la puta. Pero ya no puedo ir allá. Ah, no. Era por otro lado. Era por aquí. ¿Dónde había ido? Ojalá estas partes fueran más largas en estos juegos. Porque esto es literalmente Capcom diciendo que sí pueden hacer varas de terror bien, digamos. Nadie quiere ser su amiga. Qué fracasada. Aquí va este. Creo que aquí iría a Lucy. Sí. Y solo queda Catherine aquí. Y está apuntando, como riéndose. Ahí está. Perfecto. Muñeca de pelo negro. Ok. Va a salir algo. Como que ya lleva mucho rato de suspenso. Madre, algo va a pasar. Sí, ahí está. Es ese Ash, ¿no? Va a salir Viper Chingo. Parecido. Ese tiene que ser este. Esta es esta. Con la antorcha. Y aquí la de pelo negro. Se supone que la están quemando a ella, a Rose. Llave del panel eléctrico. Él está muerto. Muy muerto. ¿Aló? Adiós. Dios, ¿estás todavía buscando la cristal? No, bien. Me ayudaré. Solo ponad el elevador a mi. Mamá podría ser triste, que te ayudaré. Pero... ¿Quién eres? Me gustó el cuadro de ella, hasta en el cuadro sale una gorra Que no la suelta la hijueputa No Ya va a venir un maniquí detrás mío ya fue el corre donde que voy a la mierda yo me cago en hace falta un fusible verdad yo me cago en esta donde dice que era puta madre me cuesta un montón acomodar esto toda la vuelta tengo que dar básicamente ok solo es uno y se le ocurre hija de mil como sean varios me voy a cagar en todo ay escuché otro creo güey puta le da el botón que no era pero ok 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 Dígame Kenny, buenos días. Ah, la puta, aquí no es. ¿Aquí qué hay? Tengo la santa trinidad. ¿Qué es la santa trinidad? ¿Para qué me puedo meter aquí? Ah, teclado mouse y headset. Ah, no, vea, si está aquí, fusible. Le costó que le llegara el teclado. Ah, lo que me marca aquí es el panel eléctrico. Pero sí, venga, ocupo que se me haga un toque. Ay, 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 ya, tampoco, tampoco se pasa de verga. Espera, 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 trampa. Puta, susto, ya decía yo que tenía que haber otro, me cago en todo. Ya decía yo que había escuchado algo. No lo tenían en la Valencia, lo tenían en Guapiles, qué pinche. Pero ya le llegó por lo menos. Eh, a ver... A ver, a ver, ¿cómo hago esto entonces? Madre, porque son dos. Es que si le doy la espalda a esta, me agarro la otra. No puedo pasar. Quiero configurarlo, pero es un dibujo que es de la pantalla. ¿De qué me está hablando? Ay, Dios mío, ¿por dónde corro? Paren, paren, las dos, hijos de putas. Ay, no jodas, ¿cuántas más? ¿A dónde agarro? Tengo que llegar a la parte donde dice estudios, ¿no? Tchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchchch Ya, 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 ya Paren, paren, paren Hijas de puta Se emocionan todas Vamos Ay, Dios mío Que hay otra en la pura puerta Me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo Dios Me pone la mierda de fusible Y me largo Y me cago en la puta, man Son como el papá de David Cuando los otros choferes dicen picha ¿Sabes dónde está? Tengo unos amigos Solo para ti Entretenimiento Y tal vez lo diré Otra vez hay petardeo Ok, hijo de puta Salgo Juguemos a las escondidas ¿Eres capaz de llegar hasta aquí Sin que te atrape? Mira, va a guardar Otra vez no voy a reiniciar el PC No sé yo, güey Es barran Así ya lo termino Ah, la gran mierda Ay, 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 espérame, espérame ¿Dónde me escondo, güey? Bueno, no venía Creo que no venían por acá Al fondo no llega, ¿no? Si me metieron a la cuenta de Microsoft Me tocó ponerme en contacto Porque no sé No pude iniciar la sesión Que más pichas Si el ladrime fue la tercera persona A ver, me dijo lo es, ¿no? Tipo, es como en un 2D En un D ¿Cómo se llama? En un 2D con combinación 3D Pero, ajá Ay, 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 ese hijo de puta No se caiga No se caiga Pensé que me veía A la del río Donde se dio la vuelta Ah, yourself, Gubber Well, there's still plenty of friends we need Did you hear that? ¿Dónde se llama? ¿Dónde se llama? Hice Muffin Completo como mujer Y se le quedó bueno Estas son como las madres que le hacen bullying No entiendo yo A ella A Rose ¿Cómo putas pretende que pase por ahí, madre? Hay que ser something I could do ¿Tenisteis? ¿Has visto? ¿Tenisteis? ¿No? Falta que yo Ojalá Resident no detenga muchas partes como esta Siempre son partes súper cortas de los juegos Los que hacen así Apostando más como por tema de terror y toda la verdad No llego I don't know I don't know I don't know I don't know Si las muñecas Sobre todo las muñecas de trapo man Yo no permitiría ninguna de esas hijas de putas en mi casa la verdad Siento que tengo que esperar o no? No me, no me, no me, toda No hija de puta Picha Dios Ah, eso no me mata de una Ah, yo pensé que si me descubrían era GG No, no me mata de una Vamos Picha, tengo que ir por aquí justo, no se dé la vuelta Ay, malparía Verga Au, 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 au Pare, pare, pare No tengo para curarme, la verdad Que picha No quiero ser esto ¡Wantiful! Déjame pasar, pedazo de basura. ¡No, cuando quiera! ¡Hue puta juego que estoy en toda la vida! Vamos. Dejé la coca. ¡Está frío, hijo de puta! Como hay una secuencia como la de Crash, que uno tiene que correr con la cámara así vista de frente, madre. Le mamó la verga a todos los de acá. Casi, madre. Casi. Estuvo cerca, madre. Si hubiera estado la cámara así como de frente, como si estuviera corriendo de la piedra esa de Crash. ¡Ay, Dios! Ahorita unos colombos de puta se les llegan a volar. Ojalá que... ¡Te encontré! ¡Vamos! Dios. Un en español neutro. Yo creo que se lo está pidiendo al único que no sabe. Le tiene rencor. No, no lo sé. No sé lo primero sobre él. Quiero que lo hiciera. Todo lo que sé es que... Él murió protegiéndome. No sé si yo estoy protegiéndolo, pero... Buenas noches, Janko. Tengo que imaginar lo que mi vida hubiera sido si no hubiera murido. Pregúntale a Cris. Me ayudó con mi trabajo. Le doy una historia toda la noche. Pero él ha estado ahí para mí. Me orgullo de mí. A veces... Cuando me siento perdida o miedo... ... 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 Oh, ¿no? Voy a hacerte con el salón. Listo. ¿Puedes comprar vino? Ponerlo en la cocina, así. El otro regalo de Rose en mi despacho, escondido. ¿Puedes comprar vino? ¿Puedes comprar una copia con su viejo chico? ¿Puedes comprar una copia con su viejo chico? ¿Cuál es ese voz? ¿Puedes comprar? Esto es mi casa de mi padre, desde cuando era un papi. Mejoré, otras cosas también tienen sus recuerdos. Ella paga su esponja cada vez que tome esto. Me cuento si será una musica. Me cuento si el papá tocó algún instrumento. No puede conseguir suficiente para esto. Si el papá me alimentaría así que comí a comienzo. Le he hecho un vistazo. ¿Cómo se llama? Ay madre, se me fue el nombre completamente de una vara de estas que venden. Herber, eso madre. Eso, eso, eso. Se me fue completamente, vale. Veo ese tema de Red Dead referencia. Ya está, ya está, ¿sabe qué quiere decir? Que me tengo que pasar el Red Dead de nuevo. Básicamente. Madre, que juegazo el Red Dead, la puta madre, vale. Literalmente las afueras de Valentine es esto. Esto es por ahí de las montañas, de arriba del juego. Esto es por, ¿cómo se llamaba ese lugar? Terminaba en no sé qué hino. Algo hino. Vea, esto es por Lagras, afuera de Saint-Denis. Y ya, ya mucha habla de Red Dead. ¿Salió algo por aquí, ah? ¿Está? 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 Voy a mirar. Una foto a la parte del... Uy, vean qué miedo la cara de este hijo de puta. ¿Van eso? ¿Qué? ¿Qué putas, weón? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? Una foto a la parte de la nota. ¡Qué putas! Te olvides de mirar. Una foto a la parte de la nota. A la parte de la nota. ¿De cuál nota? ¿De todas? ¿Aquí? No, pero aquí no hay ninguna que salga de eso. Esa, no te olvides de mirar arriba. En el primer piso. Entiendo a qué se refiere, ¿no? La primera que leyó esta. Esa fue la primera primera que leí. Una foto a la parte de la nota. Ok, ya quizá. Mmm... Ah, ahí está. Supiera que el papá de ella todo ese tiempo estuvo verdaderamente muerto. La foto a esa playa y quien lo vea. No sé, si encontraron las antidepresivas, ¿dónde se va a hacer de las tofas esto de repente? Esta tune ha siempre sido especial para nuestra familia. Creo que he oído esto antes. Es lindo. Ethan, no lo olvides Es el cumpleaños El medio cumpleaños de Rose es el 2 Puede ser un pastel muy rico Así que más te vale no dejar ni las migas De hecho, voy a hacer un pastel Cada vez que sea una ocasión especial No te olvides de tomar fotos para el álbum familiar Eso supone que es mía, ¿no? Sí, mía embarazada Pollo con papas, qué dichoso Y de puta, aprovecho ¡Oh, y veo un cabezón de esos! ¿No hay una forma de romperlo o algo? Sí, primero que coma De preferencia, digo yo ¿Y no hay nada? A ver, sí Ah, pero Esto no sé si sea lo último ¿Qué se supone que es? Andaba en San José La entrevistaron y le regalaron No, ¿por qué se casó con KFC de madre? Pero como por qué La entrevistaron y le regalaron eso a ella Y a mí no, güey Es que voy a desayunar McDonald's Es que dichoso, hijo de puta ¿Esto es mi habitación? Sí, mía, los desayunos de McDonald's Son buenísimos, güey Es más, dale mañana A las 7 de la mañana, playa Al McDonald's de Paseo de las Flores ¿Y o qué? Se imagina, güey Solo pudieran morir A desayunos de McDonald's Llorarían, hombre Yo no, está loca Y de paso me da el iPhone Sí, también, ya que está Ya que está me da el teléfono Aquí no hay nada Creo que eso es lo último Creo que no me faltó nada, ¿no? Es esto Ah, chico Que vaya la cómoda Qué picha la... Ay, madre El PC era lo último Eh, esta carta era lo último No pude ver qué decía el PC Bueno, no sé si me van a dejar luego Ay, madre Qué picha No sabía No, pero más playa no pueden ser, Ethan Y mi papá pensando que cumplí a 15 No, no, no ¿Cómo era esa? Evelyn era el nombre de esa madre, ¿eh? Tipo, creo que lo pregunté antes, pero no me acuerdo Si era, entonces Ya decía yo que me sonaba la voz, güey Es ella No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te hacen esto? No, 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 no te amabas Y cuando te estás muerto No, 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 no ¡No! ¡Ahá! ¡Ahá! ¡Ahá, há! ¡Ahá! ¡Ahá! No, 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 no! Y tengo que salir de su casa. Primero. Primero. ¿Por qué ella solo quiere a ti? ¿Qué tal estás hablando? La maestra super celosa. Ah, la puta. Ah, de la mierda. No había visto la puerta. La maestra celosa de que Mia no la quería ella y quería Rose. Voy a probar algún momento. A ver si se quita el puta petardeo de pichas. Si no se quita ya fue, pero bueno. No, esto no. Ah, no. Pero si había quedado en HDMI esta hora. No, olvídese. No, no sé. No sé qué hacer, ma. Para lo del petardeo. Nada que hacer. A ver. A ver. De ella, es cierto. ¿Qué mierda pasó con esta chamaca? Al final del 7. Porque yo no me acuerdo. Madre, que no puedo moverme. Ah, tuvo que haber una que no... Que no decí sea de los núcleos esos raros, supongo. Ethan la mató. Pero es que no me acuerdo en qué parte. ¿Fue en la parte del barco? No, en la parte del barco uno peleaba... No me acuerdo. Ah, ¿por qué no me está dando tiempo? Solo veo una de estas varas. Vean, aquí sale otra... esta vara. Si me estoy dejando uno, ¿verdad? ¿O por qué puta no puedo? Y la madre, eso es un bicho gigante. Cierto, cierto, cierto. ¿Por qué era la vieja? ¿No? Tipo, la madre era como... La chamaque y la vieja. Una picha así. Una mierda rara. ¿Qué? Ella solo quiere... ¡Tú! ¿Qué estás hablando? ¡Mira a ti! ¡Tú! 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 ¡No! ¡En serio! ¿Qué es tu problema? A la puta... Espere, 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 espere. ¡Uf! Nadie la quiere. ¡Ja, ja! ¡Qué picha! Como a mí. Madre pero literal me tiró a las hijueputas estas encima güven no las pude ni esquivar Pero Madre pero ¡Claro de esto! ¡Mir! ¡Mir! ¡Vamos! ¿Cómo te llamas Diego? ¿El papá? No, 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 no es el papá. Es Michael. Un random por ahí, digamos, que salió. Generalmente un random que salió para esta parte del juego. Evelyn, ¿qué? No me dio tiempo a leer. Aún no podemos salir. Ok. Usa tus poderes contra ella. Te ayudaré cuando la debilites. Ok. Esto te ayudará. Variante. Frasco 4. Ok. En medicamento, porque ya no tengo ni mierda. Entonces ahora... Ah, que eso lo está haciendo Evelyn. Sí, ok. Mira, tú puedes con esto. No hay nada más aquí que me vayan a dar. Así que me hay medicamentos que voy literalmente con... Sin... Sí, no, no tengo nada. No hay nada más allá. Ah. No hay nada más allá. No hay nada más allá. ¿Ahora? Como que mal parió Michael. No entiendo. Madre, me baiteó el hijo de puta, no viva. Ya en cama de todo bien. Madre, me baiteó. Madre, me baiteó. Pero, güevón. Tremendo hijo de puta al Michael, güevón. Nunca, nunca. He sido una buena chica. Ahora sí me dejo. ¿Dónde está? Ay, qué hijo de puta. No. No. Die here! No. ¿Quiénes nunca convocí? ¡Seis perfecto! No. ¿Quién es el marzo? Ay, hija de mil putas, tenés paciencia, mae. Qué hijo de puta va a pedir verga a la Evelyn esta de mierda. No me dejas, no me dejas atacar, juez puta. Ahí está. Ojo. Ojo. Y era ese, era Ethan. Sí, era Ethan. Ah, no, Michael. Qué? Michael? ¿Estás ahí? Lo hicieron mierda allá. Rose, mirá! Si era la de Ethan, no? Sí, ya decía yo, sí, no. Desde el primer momento, hijueputa, Staefer. Y usted se estaba burlando de mí. Me acuerdo, carepicha, que yo dije que sí era Ethan. Y usted se empezó a burlar. Pedazo de mierda. Lo sabía. Lo sabía, güey. Lo sabía. Lo sabía, güey. Lo sabía. Pero logré que pensara que no. Tengo que encontrar ese cristal. Tengo que encontrar ese cristal, güey. Tengo que encontrar ese cristal, güey. Estoy a mi propia. Pero tengo que continuar. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que lo iba a poder usar aquí. No sé por qué. Me tienen que devolver mis armas Ah, no, llámalo Qué putas Mucha bala O van a salir los hombres dos A la puta Qué pichudo es eso Qué putas O me van a salir hombres lobo O se viene de pelea Si bien hombres lobo Madre, no sea tan cochina Hijo de puta Se ha visto la gente que tiene esta enfermedad Que literalmente les dicen hombres lobo Que es que te sale pelo Pero hasta tipo Como que le salga pelo aquí en esta parte Se ha visto la gente que tiene esa vara Eso no Eso es un hombre Oh Maldita furra asquerosa Desapareció el mal No me faltes el respeto Otaku sí, pero furra nunca Madre, son sinónimos esa vara Esa no es la madre que ayudaba a Ethan Que se moría Ay, madre No me toquen las pelotas Madre, quería intentar pasar y no pude Pero Ah, qué bicho Hijo de mi puta Quite Tengo para crear munición de escopeta Sí Intentar dejarlos atrás Total Entre menos varas Gaste mejor En un lugar Tipo No hay un lugar súper parecido En la Ghost Fighter VIII La final final Digamos Yo estoy mamando Dios, qué mierda es eso Con Chris uno ahí, sí, sí Es igualito ¿Es esta donde las copias de mí vinieron? La una de estas es una copia de ella Madre, qué putas es este juego Madre No hay recuerdos de todos los organismos vivos que tienen a su alcance Pero hay ciertas leyes que dominan el lugar donde son almacenadas Es importante catalogarlas Los recuerdos que componen esta dimensión no tienen por qué reflejar la realidad Solo aquellos sintonizados con la mutomicosa en vida Tienen el control de sus facultades en esta dimensión Esto coincide con mi interpretación de la Megamiseta Tal y como fue revelada en visiones antes de morir Sí Mi muerte en mi cuerpo físico ya no existe Fue absorbido por la Megamiseta Y no por eso me puede la angustia Eso lo escribió Rose Me puede la angustia Porque este destino me abierta los ojos de una manera fascinante Todos estos años que he luchado sin descanso Que he luchado sin descanso no fueron en van Los recuerdos, la conciencia, la comprensión y el conocimiento Que como leen vida se transfirieron a la Megamiseta Que es la fuente de poder que hace posible esta dimensión Si consiguieras el poder podría controlar los pensamientos y los recuerdos ajenos Por supuesto, no es una situación en general Con tantas mentes y recuerdos reunidos aquí Encontrar y seleccionar a una sola persona es un desafío considerablemente difícil Sus recuerdos están aquí, sí, pero disolutos Es imposible que lo que necesite sea un anfitrión apropiado para contenerla Y por supuesto, reconozco la anfitrión perfecta La búsqueda de la candidata real en todos mis años de búsqueda Rosemary Winters ¿Esto quién mierda lo escribió? He estado experimentando con la posibilidad de manipular y revivir las conciencias almacenadas en la Megamiseta Cuando una persona muere, su conciencia queda almacenada y preservada Pero con el tiempo acaba diluyéndose y difuminándose en su interior A la vez que se mezcla con otras conciencias y recuerdos Los extraer y reunir piezas de alguien que se ha difuminado en ese universo Que se ha difuminado me putafó un esfuerzo monumental Experimenté uniendo conciencias de individuos diferentes para crear una entidad Resultados Es fascinante, reuní fragmentos, reuní de los hilos y creé un individuo nacido en esta dimensión Un éxito, sin ninguna duda Pero, aunque su peculiar físico me recuerda a un hombre que un día conocí Su psiquis, si dice así creo, parecía ser profundamente retorcida ahí Además de faltaba una parte del rostro Conclusión Manipular recuerdos para crear una persona es posible Pero dichas creaciones no son perfectas y son algo inestables No es posible crear un anfitrión siguiendo este proceso Intenté duplicar a Rosemary Winters Con la esperanza de que El duque es el gordo El comerciante, digamos O es otro Intenté duplicar a Rosemary Winters Con la esperanza de que si la réplica era perfecta Podría ser usada como anfitriona Sin embargo, los resultados no han sido nada prometedores Al parecer algún tipo de interferencia me pide crear una réplica adecuada En vez de un anfitrión, creé algo que es, en esencia, una muñeca viviente Parece real, sí Pero carece de poder Una cáscara tan patética Nunca podría convertirse en anfitriona apropiada Continuaré esforzándome para intentar averiguar la fuente de la interferencia Tengo algunas teorías sobre cuál puede ser la causa El hecho de que la Ros de Ordan está viva Otro agente situado en esta dimensión Un fallo en mis métodos de producción Ninguna de estas razones parece ser la única razón Y tampoco es que sean problemas fáciles de resolver Es posible que mi mejor opción sea traer de alguna manera a Ros a esta dimensión Si se ofreciera como anfitriona, todo sería muy simple Observaciones adicionales Experimentando con estas copias de Rose Que es como decidí llamar a estos cascarones Saqué algunas conclusiones muy interesantes Al someterlas a situaciones de terror extremo Empiezan a expresar cierto parecido con las habilidades de Rose Esto requiere de una investigación más exhaustiva Y será el duque enmascarado Ah, mi primera creación El encargado de someterlas El duque enmascarado Era el duque malo Ahí dice Pero sabe Tiene una investigación más exhaustiva Y será el duque enmascarado mi primera creación O sea Es el duque normal el que lo creó al enmascarado Entiendo ¿Quién es? Porque el duque enmascarado Es una creación de este Plano astral Por llamarlo de alguna forma Descanse, dale Parece ser que mientras yo me concentro en los experimentos con la conciencia Cierta intrusa se instaló en mi reino Esa intrusa no es otra que ese experimento fallido Evelyn Quien ha dedicado a llenar a caos A llevar a cabo sus penosos planes Lo que llevó a una ligera interrupción de los míos Si Evelyn no hubiera interferido Rosemary Winters habría estado al borde del abismo Sin ganas de vivir Y sin sus poderes mutomicosos En vez de eso Una nueva pasión arde en su interior Debo extinguirla A la puta Como así Con razón me dan tanta bala 23 de escopeta Bueno 28 en total En cuanto se queda Es el su方 No se queda No se queda No debe ser el cristal El cristal Yo no, casi está ahí Mígal No se queda Es por aquí Es por aquí Excel Es por aquí Dios oscuro, que vives en nosotros en el cual vivimos, otórganos un nuevo mundo, creado a tu semejanza, tu oscura conciencia supone una segunda oportunidad para nosotros, ofrecida con gracia y aceptada con alegría, bebe la sangre del cordero perdido mientras cae en tu tierra de sombras, no para destruir, sino para preservar y una vez más crear vida. Maestro, ¿en cuál juego era? Era en el, no lo lea, toda cagada, no jodas, era en el, era en Outlast 2, ¿verdad? Donde había un, había como una versión diferente del Padre Nuestro, creo que era, no me acuerdo, tipo, era una, una oración satánica, en el Outlast 2. Ni lo busque, madre, pero tanto miedo le da esas balas al chile. Sí, madre, eso es, está loco de los dos ahora, que sea como una secta rarísima, madre. Ahí está el cristal. Ahora no había voz, me estaban dando balas nada más para prepararme para algo que no estaba. Si eres la pendeja que muere, lo pendejo. No, y en la vida real también. Oh, Dios mío. ¿Es esto lo que se siente normal? Muy inteligente no es, pedazo, es estúpido. El duque. Ah, no, está aquí. ¿Madre Miranda es esta o quién puta es eso? Rose, he, 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 he. Rose, he esperado tanto tiempo por ti. ¿Quién? ¿Quién eres? Mi nombre es Miranda. Sí, madre Miranda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién eres tan poderosa? ¿Quién eres tan poderosa que me subió a directamente? Así, me pude llevar a ti a este campo, a que te puedas desearme en tus poderes. No, pero... ¿Quién ha dicho? ¿Quién es? ¿O me? Esquizofrénica Pero si se está refugiando en comentarios Que puta De ahí está Le falta una parte de la cara Como habían dicho, digamos No Pero hijo de puta, Ethan, espéreme Vaya usted detrás, malparido Maldito hijo de puta Así es como Mucho quiere a su hija, malparido Ya lo vi, que va rapidísimo Malparido, no ve Se supone que debe defenderme Digo yo Qué raro es ver a Ethan así en tercera persona En el 7 había un momento que eso pasaba Pero igual es rarísimo A ese pollito Té, vino y no sé qué más No sé No sé qué otro Vimos de esos ahí Ponga dos puntos Time y le debería salir ¿A poco alimenta? No Pero hágase la idea No tiene el poder ya Cue de puta Ya ha tardado en reaccionar Oh, la pinta de arena de BuzzFight Esa es tupida, es esta tupida No, no, te amo Pero necesito saber que estás segura Entonces por favor Justo Ethan ¡Ethan! ¡Esta tupida! ¡Esta tupida! ¡Esta tupida! ¡Esta tupida! ¡Esta tupida! ¡Esta tupida! ¡Ethan nada más he hecho un hijo de puta Trasco de esa mierda Y ya se cura Lárgate de aquí, Rose A la mierda ¿La mierda qué? Le cortaron una pata la otra vez Ah, bueno O sea, todo el juego para nada Todo el juego queriendo quitarse los poderes Se los quita Y se los vuelve a poner ¿Comenzó donde lo dejó la última vez? ¿Cómo? ¿Comenzó donde lo dejó la última vez? Lo empecé hoy y lo termino hoy, digamos ¿Qué? ¿Qué putas? Espere, espere, espere Que no me dejó Ahora, ahora sí puede esquivar ¿Dónde salió? Sí, Playa Pero yo lo terminé Uy Leí muy Leí antes Yo lo terminé, ¿sabes? Igual no estoy en el juego base Estoy en un DLC ¿Qué? ¿Qué es esto? Lo tomó tanto para aprender Pero tú eres increíble Bueno Al puro final del juego Aprenda a esquivarle Hijo de puta Es que eso es lo que me da cólera Si, si no, se sacó un dash De nada No tengo nada Toma es Ay puta No tengo No matter how many None How the power to regenerate That is why It must be you You are the only one Who can bring her back to Whatever it is Whatever I must do I will Do you still not see There is no happy ending Says the wicked bitch At the end of her reign What the? Estoy malciinando a la L1 Ah, esto es como para Ah, de la nada La madre también le dio Por, madre Por intentar Tapar Ya, ya, ya Péguile, pegué Hue puta La pifié May, jamás Como no le diría eso Ay, me están robando ¡Ay mi puta! Ahí. Ah, que así me he dado vueltas rápido, era con círculo, yo lo estaba pronando con X, mae. Por la gran puta con este juego, wey. Ah, la mierda, pero mae, pero, 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 mae. Oye, chadrín. No había muerto, ese mae es inmortal. En el Resident 7 le cortan la mano, el mae se la pega y se echa un líquido, y ya se le queda. Y le sirve y todo, el mae puede mover la mano y todo, luego eso. Y no es vara, no es mentira lo que le estoy diciendo. También le hacen eso con la pierna. Return and yield your strength to me. Dios. So much power, you truly would have been the perfect vessel for my Eva. I'm not a goddamn vessel. I'm not some stupid cop. I'm me, Rose. Y ya porque estaba infectado, ya, ahí. Una cosa no quita la otra, mae. Desde el 7 ya se había visto eso. ¿De qué has hecho eso ahora? Y aunque no no estuve ahí con usted... Madre, échale nada más. todavía me sobraba un medicamento. Literal, madre, le echa eso. Ya se curó, ya se curó. ¿Se acuerda que le había clavado una mierda ahí en el... y ya se curó. Ya había clavado una mierda aquí. Puta, no sé el cursor. Ya se frió a la mierda aquí. Ya se curó. Digamos Ay, perdón No, no esta vez Has perdido tu oportunidad Estoy muy desgraciado Fue mi opción Y no me revelé un poco Si te perdiste Nunca hubiera tenido esta oportunidad De hablar Face to face ¿Por qué no muestran la cara del hijo de puta? ¿Por qué no muestran la cara del hijo de puta? Estoy muy orgullosa de ti Te amo, Rose Nunca la han enseñado Pero uno puede jugar al juego base en tercera persona ¿No? Tipo no puede verle la cara ¿O me equivoco? Estoy de vuelta ¿El mejor este o el 7? Yo este hace mucho que no lo juego Aún así no se le ve ni con el modo foto Y para mí ese momento del 7 me gustó mucho Este cuando me lo pasé No me gustó tanto como el 7 Pero Pero También me gustaría rejugármelo ¿Crees que el niño pequeño Puede tocar la luna? No, no puede tocar la luna Esas un papas Me parece la entrada de la casa de Edna Mosch Estas increíbles, güey, es literal, parece como la parte esa donde tiene como la hora para hablar ¿No ve? No, no me acuerdo, playa Es la tumba Me lo pasé hace mucho, güey, ¿qué me voy a acordar? Me lo pasé hace mucho y me lo pasé imputado para colmo, así que no me acuerdo ¿Cris? No, no es Chris, creo, no parecía Te amo Sí, yo encontré ¿Dónde está? Hoy en todos los días Tenemos una situación, eres necesito Evelyn Sí, sí, sí Puedo mostrarles las cosas que incluso Chris no sabe lo que puedo hacer Tengo una cámara clara Segui Puedo hacerlo Esa es solo un niño Esa es que es Quiero que lo mantenga, Rose Tienes mucho como él, ¿sabes? Lo sé ¿Este quién putas es? Le va a recoger el sniper No entendí nada, yo tampoco entendí tanto Tipo, ¿de verdad era solo una broma lo de Evelyn? Ay, nada malo Hubiera estado mejor, creo yo, si me hubieran rejugado el 7, el 8 y hubiera entendido más Pero está bastante bien el puta DLC Va a ser algo así extra, cortillo, está bastante bien Yo tenía uno de esos, me suena que yo ocupaba uno y nunca encontré A buena hora lo fabrican, así de puta Hasta que por fin Sí, yo tenía uno y era para no comprarme Las varas por aparte, entonces era para comprar 8 y 8 De esos, para tener los 32 con 4 de 8 Pero al final me terminé comprando dos de 16 ¿Qué se le va a hacer? Ah, bastante bien Ahí se han dado los créditos Voy a saltar los créditos, la verdad Un poco verde Vea, 2 horas 40, no está nada mal Como si nada Seguía después pasar bien normal, supongo Nada mal Nada, nada mal Tengo ganas de otros dos Nada, bueno, ¿pa' qué, güey? Puta, un 1% Total ¿Qué putas? PS5 PC Playo Yo sabía que se iba a juntar la lista de trofeos de Play 5 y PC Pero no pensaba que iba a salir PC directamente May, qué pichudo Qué putas, güey Ya toca irlo como comprándolo Yo no lo voy a comprar porque lo tengo en Play Pero Play, yo vi, cómprelo Ya que está Para hacerle benchmark Básicamente May, qué putas Qué pichudo Por ahí le di que se Que, ¿cómo se llama? Que ya no El juego no se va a vender En ningún país Que no tenga soporte de PSN En Steam Es decir Básicamente En todos los que está deshabilitado El Helldivers ahorita El juego del Gozo Tsushima No se va a vender tampoco Y eso que el modo de un jugador No necesita vincular la cuenta Lo cual es raro Pero Sony Sony haciendo de la suya ¿Cómo? Como 10k ¿Cómo? 10k ¿A qué se refiere? 10k ¿A dónde vio 10k? Al menos avisa Antes de Play, yo no Sony no avisó Sony no avisó Fue que hay gente Que le ha empezado a Le han estado empezando A llegar reembolsos Que lo compraron En páginas de terceros Sony no ha dicho Nada No han avisado Ni mierda Ah, trofeos totales ¿A dónde? ¿A dónde me metí? Decía 10k Trofeos totales Playo Ah, de mis trofeos Ah Sí, sí 10.574 Vean 1.763 de oro 2.545 de plata 5.973 de bronce Y 293 platinos Poco se habla A la verga Vaya, lo que tiene Es ser un enfermo Mental, wey Y no, no voy a platinar El D-108, wey Me da demasiada pereza Vaya, me da un derrame Seguro Jugándolo en control Pero el D-108 De remaster Definitivamente Raya, no Es que hay juegos Que me da pereza Platinar, la verdad Más que ahorita No estoy en el ¿Me entiende? Ahorita no estoy En el momento mental Para platinar juegos El Mice Morales Sí lo sacaría, wey Pero porque es Facilísimo No puedo creer Que tenga el platino De Peppa Pig Playo Créame que no es Lo peor que he sacado Hay trofeos Hay platinos De PS Vita Que son literalmente Una novela gráfica En el que no No toca nada Porque tiene opciones Para saltarse Los diálogos Automáticamente Y para saltarse Los diálogos Lo más rápido Que se puede Es decir Un juego Que normalmente dura Como 3 horas Para el platino Uno lo saca En 5 minutos Y se saca solo Uno no toca nada Nada más le activo Esas opciones Y ya está Tengo Bastantes juegos así Más de los que me gustaría Pero ahí es donde uno Tiene que compensar Con juegos como el San Andreas Con el Spiderman Con el Alan Wake Por ejemplo Todos estos juegos Compensan Esos platinos fáciles Es parte de Es un balance De los Goff War Que los Goff War Me queda el Goff War Ascension Por sacar todavía Pero la verdad Que no me animo Y es el único Goff War Que no tengo platinado Eso es lo que me da Cólera El único Que no tengo Más Con platino Tiene mucho trabajo Vean el GTA 3 Que lo empecé Y no lo seguí Platino Me faltan Todos Este poco de juegos También De cuando Andreu Me pasó aquella cuenta Lo voy a borrar Porque total No lo voy a jugar más Y esta hora Quita un pichazo Espacio Si hay en los 293 Platinas Alcanzar Lo de Playa El Gozo Tsushima Puede ser su primer platino Más Tengo otros juegos Ahora Que no lo seguí